¡Suscríbete al canal! ...lleno de sensaciones varias y en el que hemos visto correr un contenedor de vidrio, pasearse por la avenida 3 de Mayo como si fuera Junqueras en un día de permiso de la cárcel. El contenedor ha bajado entre los coches como si estuviera rodando la película de Rambo y se ha metido por una calle lateral para ir a empotrarse con un coche aparcado frente a los juzgados de lo laboral. Y ahí ha terminado su periplo, aunque los memes posteriores lo han situado en parajes más insospechados como el Puente de Brooklyn o en el Kilimanjaro. Pero no ha sido lo único de una mañana pasada por agua en todos los sentidos, que era lo que pasaba después de una noche con rayos y truenos, con lluvias intensas en algunas partes y pendientes del cielo y de sus nubes. Lo de los rayos ha sido incluso contado por la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, que según ha publicado han sido 1.328 entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Y si uno entra en detalles en su web, incluso puede saber la cantidad de rayos por cada isla. Acertar no acertará mucho, pero los datos te lo pueden dar hasta para aburrirte. En la laguna, el temporal ha dejado numerosas calles cortadas, carreteras incluso, caídas de árboles y algún síntoma de alarma. Lo mismo que en el resto de Tenerife, donde hemos visto algunas imágenes como la de la avenida en Los Realejos, en la avenida de Canarias, donde otra vez se ha vuelto a hundir aquello y parecía que estaba pasando por debajo el Guadiana, que es un río en la península que lo mismo está por debajo que por encima. Bueno, pues con todo eso y con la sensación de que el día después de aprobar el Estatuto de Autonomía todo volvía a la normalidad, hoy se ha entrevistado el presidente del gobierno del Estado, Pedro Sánchez, con el de esta comunidad, con Fernando Clavijo. Y parece que han desbloqueado todo lo que estaba pendiente. Casi todo lo que estaba pendiente se han fijado para que tenga una rúbrica en noviembre, con lo que el horizonte temporal se parca un poco más tarde. Que todo hay que decirlo, pero se ve que le dijeron que o lo tomaba o lo dejaba y a Clavijo le ha parecido que no se podía hacer otra cosa. En agosto el ministro Ávalo dijo que se firmaría el convenio de carreteras en septiembre. El mes pasado dijo que no, que a lo mejor en octubre. Y ahora parece que pasa en noviembre. Y Clavijo que dice que no tiene por qué dudar de la palabra del presidente, de Pedro Sánchez, y que se ha dicho que es en noviembre, pues que eso es lo que hay. Por tanto, la firma del convenio de carreteras, que serán tres. Uno con el anexo del anterior, que ellos llaman adenda. Otro con una duración de seis años de 200 millones de euros por anualidad. Y otro con lo de las sentencias de los años anteriores en los que Rajoy racaneaba con los fondos de Canarias. Pues todos ellos se van a firmar en noviembre. Lo mismo que el plan de empleo de infraestructuras educativas. E incluso le han puesto fecha a una junta de seguridad que no se celebraba desde que los soldados llevaban sedme y vestían de verde. Por lo que ha contado Clavijo, la sintonía ha sido total y el clima de entendimiento absoluto. Tal es así que hasta le ha dicho que lo del superávit de las cuentas lo podría incluir en el próximo presupuesto del Estado. Con lo que realmente lo que le estaba pidiendo es que Ana Oramas también les apoye en los presupuestos. Clavijo ha creído ver voluntad en Pedro Sánchez para sacar adelante todos estos asuntos. Por tanto, ahora será cuestión de ver cómo influyen los de aquí a la hora de firmar los decretos o las publicaciones en el boletín oficial del Estado. Porque ya hemos visto en el pasado cómo estaba todo arreglado y venía algún mensajero a sugerir que esas cosas no se podían entregar así. Que si no el tema se lo apuntaban los de Coalición Canaria y ellos no sumaban nada en sus apoyos electorales. Fíjense que ayer estaban por Madrid los socialistas Ángel Víctor Torres, que es el secretario general del partido en Canaria. Patricia Hernández, Gustavo Matos, Dolores Corujo. Y un largo etcétera de cargos que con la excusa del debate del Senado se dieron un viejito a Madrid porque no querían perderse tan excelso momento. ¿Ustedes creen que alguno de ellos no ha hablado con los responsables ministeriales para poner algún freno en alguna excusa legal? Ya veremos. En todo esto, fíjense, hoy hemos conocido los datos de la encuesta de población activa en la que ha vuelto a crecer la contratación de personas, aunque en Canarias ha sido mínima. Seguimos teniendo 225.000 desempleados para la EPA, son 205.000 para los datos mensuales del paro. Y eso significa que estamos en una situación francamente difícil, que a pesar de estar en un buen momento económico, no hay la contratación necesaria. Incluso algunos han ido más allá en sus apreciaciones, porque hemos oído a la Cámara de Comercio decir que, por ejemplo, no se estaba ni siquiera primando a aquellos que tienen y que hacen el esfuerzo de sacarse una titulación universitaria porque esos no están encontrando empleo. Por tanto, algo habrá que hacer y, desde luego, el seguir poniendo plazos para seguir obteniendo los votos y, sobre todo, los dineros del Estado va a tener necesariamente una repercusión en nuestra economía. Tenemos que ir diversificando algunas partes de nuestra economía y, sobre todo, ir buscando otros nichos de negocio y otros nichos de empleo. Pero, desde luego, aquellos que son los habituales, como son la construcción o las obras públicas, están paralizados a cuenta de estos convenios, que siempre dan un plazo posterior y que nunca terminan de arrancar. ¿Se acuerdan ustedes que ya había sido adjudicada la obra de la Chafiras Oroteanda? Pues no ha empezado nada. Ahora dice que a lo mejor empiezan para el mes que viene. También han puesto el primer trimestre del año que viene como plazo para que empiece la obra del cierre del anillo insular que ayer salió a licitación. También han puesto que para hacer ese túnel enorme, que va a costar más de 30 millones de euros por kilómetro en la parte sur de la isla, se tiene que esperar al primer semestre del año 2019. ¿Usted se da cuenta cómo todo se aplaza? Menos lo que usted está sufriendo y lo que los demás están viendo, cómo se mantiene en esta economía, con un paro que no baja en la medida en que baja en el resto del Estado y con una serie de empleados que ni siquiera ganan lo suficiente para mantenerse, con todo ello nos siguen aplazando todo en el tiempo. ¿Nosotros podremos esperar todo ese tiempo? Piénselo. Buenas noches, señoras. Buenas noches, señores. A ver, a Pepe Moreno lo veremos al final de este programa, eso de las 10 y media, entrevistando al consejero de Agricultura del Cabino Insular de Tenerife, que precisamente es el responsable de Baltén, de Balsas de Tenerife, y la que ha caído hoy. Y la que ha caído hoy. En un instante, apenas a las 9 y media aproximadamente, estará aquí el presidente de Asinca, Andrés Calvo. También queremos hablar, porque ayer dimos la noticia, de lo que aporta el Instituto de Astrofísica de Canarias a nuestra economía. Bueno, pues hoy nos va a visitar el responsable del estudio, la ciencia. Y voy a presentarles a un invitado, hoy voy cargadísimo, además vamos a abrir dos líneas de inmediato, dos líneas de inmediato. Pero hoy hemos visto el famoso contenedor de vidrio nadando por la 3 de mayo para abajo. Hemos visto los ralejos, por cierto, que ha sido un test de resistencia de la avenida de Canarias, que después volveremos a ver, o después vamos a ver, del barranco parece que ahora bien encausado, gracias a las obras, porque esa carretera se hundió el año pasado. Hemos visto un montón de cosas, incluso veremos algunas goteras de nuevo en el recinto feriales, que hoy han caído más de 60 litros en Santa Cruz de Tenerife, según datos extraoficiales, porque según la EMET han sido superiores a los 50 litros. Pero tanto ha llovido, tanto ha llovido, que hemos vuelto a ver esta imagen. La imagen es del barranco de Santos, el barranco de Santos corre, hombre, con 65 litros y medio, y aproximadamente, según los datos extraoficiales, es mucha agua. Pero aquí sigue viviendo gente, desde hace muchísimo tiempo, y esa gente ahora mismo ahí no podía salir. Bien, hicimos una consulta, hicimos una consulta esta tarde, de Asuntos Sociales, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, desde Servicios Sociales, estoy leyendo directamente la respuesta. A las personas que vivían en el barranco, se vieron afectadas por esta tromba de agua, se les socorrió y trasladó al ambulatorio, tras lo cual se les ofreció acudir a dormir al albergue. Eso es lo que me responde. Yo no he ido al barranco a ver si efectivamente siguen ahí o no siguen ahí. Pero esta historia, esto es hoy, esto es hoy. Pero esto pasa a menudo. La cuestión es que hubo un momento... Bueno, esta gente lleva viviendo, es tan sola no. Estos otros han escogido este lugar del barranco de Santos para vivir. Hay una persona que los sacó a la luz, hace ya unos años. Es Ana Mendoza, de la Asociación Vérez Clavijo, a la que le hemos pedido, por favor, Ana, vente al estudio. Y queremos analizar estas imágenes contigo. Porque si se ha pateado, hay una persona que se ha pateado a su barranco, ha sido ella. Y hace unos años. Ana Mendoza, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hay de nuevo en el barranco de Santos? Además del agua. No sigue nada de nuevo, sigue todo igual, absolutamente igual, sigue viviendo gente. Lo que pasa es que hemos cogido la parte donde está el acueducto y por ahí sí se puede salir. El problema es enfrente, justo debajo del hotel de la escuela, que ahí no se puede salir. Bien. Y hay gente viviendo ahí. Vale. El plano es ese porque la persona que lograba, la persona que nos lograba, lograba desde esa perspectiva. Pero bueno, lo que estamos viendo ahí es un ser humano. Son personas. Que está viviendo en la cueva, está aprovechando que está cayendo la lluvia, incluso parece que para lavarse o para hacer los cacharros, los cacharros con los que come y demás. El ayuntamiento les invita, les dice, bueno, vénganse ustedes al ambulatorio, pasen noche aquí o pasen noche en el albergue. ¿Sabes cómo está el albergue? Es complicado. Es complicado que estén en el albergue porque yo me quería pasar ahora, no me ha dado tiempo, Enrique, pero sí te puedo asegurar que el albergue está lleno y en el albergue no caben todos. O sea, a las ocho y media ya hay cola para poder entrar y los que entran, entran, y los que no, no entran. A no ser que sea como hubo antiguamente, que hubo gente que dormía en el suelo, tenemos fotografías, tú las has visto durmiendo con mantas en el suelo. Esta gente del barranco, vamos a ver, esta gente del barranco, yo no sé si son los mismos, pero hace unos años bajé al barranco, he conocido un programa de radio y había mucha gente viviendo allí. De hecho, hay gente que todavía identifico y veo, por ejemplo, los semáforos buscándose la vida, que en aquel momento vivían en el barranco. Que no sé si siguen viviendo en el barranco. Siguen viviendo ahí. Siguen viviendo ahí, sí, sí. Mira, yo te quería comentar una cosa, o sea, respecto a la gente que te digan que la han llevado al ambulatorio, que les han ofrecido el albergue, se sabía que iba a llover. Esto fue grabado al mediodía, ¿no? Sí, a las 3 de la tarde. Bueno, pues desde anoche esta gente está ahí. Pero no solamente esta gente del barranco, está la gente del Pancho Camurria también, está la gente que duerme por fuera del albergue. Y yo lo que sí que te quería comentar que no quiero venir ni de heroína ni muchísimo menos, sino solamente queremos denunciar esto porque para que vea la gente que lo puede hacer, que haya más gente que sea voluntariado, que se preocupe de esta gente. Porque hemos visto que el Ayuntamiento y el Consejo de Asuntos Sociales no han hecho caso, absolutamente de nada. Alguien dice, ¿cómo es posible que dejen vivir a esa gente ahí, que pongan unas rejas para impedir el acceso, si no va a pasar una desgracia? No sé si hay que impedir a la gente que duerma ahí, no lo sé. Es que está... Bueno, te vas al mercado de Nuestra Señora de África, en la plaza, hay gente durmiendo. En la avenida 25 Julio había un señor durmiendo. Sí. Por fuera una vez de... No hace mucho, ahora como tres meses me llamaron tus amigos y mis amigos del Vierre y Clavijo y me dijeron a un señor que han dejado aquí. Sí. Entonces, bueno, no te digo quién lo ha dejado, porque es muy fuerte. ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Tú eres de la asociación... Por la rehabilitación. Por la rehabilitación del Vierre y Clavijo. Sí. Un asunto que ya está resuelto. ¿Un asunto que ya está resuelto? Bueno. Bueno, bueno, ahí se presentó a bombeo platillo en una rueda de prensa. Vale, ese asunto está resuelto. Pero en el Vierre y Clavijo, en el momento en el que tú vas a ver cómo está aquello, te encuentras a una gente que está viviendo. Sí. Que todavía sigue viviendo. Sí, siguen allí. Porque en algún lado tienen que vivir, ¿no? Sí, siguen allí. Bien, ¿desde cuántos años atrás? Pues ahora era como ocho años ya. Ocho años. De ocho años que tú conoces esa realidad, entonces te cambia el paradigma. Dices, oye, me parece que Santa Cruz o hay gente oculta. Totalmente. Y hay que... Darle la luz. Hay que darle luz, ¿no? Que es lo que hiciste, por ejemplo, con el tema del barranco. Desde ese momento, a lo que tú has podido tasar ocho años después, a estas imágenes de hoy, de las tres de la tarde de hoy, es lo que te he preguntado al principio. Sigue igual todo. O sea, mejor... Sigue igual. No, 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 sigue igual. A mí cuando me dicen que hay menos pobreza, te puedo decir que no. Hay más gente durmiendo en la calle ahora. Lo que pasa es que si denuncia o dice, hay tal persona durmiendo en la calle, lo quitan. Bueno, de hecho, aquí, en la avenida 3 de Mayo... Lo quitan para otro lado. Exacto. Les prohíben el dormir ahí. Hace poco, en la avenida 3 de Mayo, lo que une 3 de Mayo con la parte donde está la Policía Nacional, ese pasadizo donde estaba ante un concesionario de coches, había un señor ahí durmiendo con una sonda puesta. Sondado. Hasta hace nada. Se denunció y desapareció. No sabemos dónde está ese señor. Ya. Hombre, como mínimo, debería estar internado. A ver si lo internaron. ¿No se sabe? ¿Has preguntado? No se sabe. He preguntado y nadie sabe. Y hemos... Bueno, y vecinos que me decían... En todo caso, tendría que ser el IMAS el encargado de... Hombre, debería hacerlo. Debería hacerlo, porque es el ayuntamiento quien tiene que gestionar todo esto y cada vez, ya te digo, cada vez hay más gente en la calle. Que no digan que ha acabado la pobreza porque hay más gente y que no me vengan y me digan que esta gente quiere vivir en la calle, que son gente que desea vivir en la calle porque eso no es verdad. Aquí dice alguien, sí, pero en el mercado, o durmiendo en el mercado, no está esa escorrentía de agua que le puede costar la vida. Eso es de lo que se va a hacer algo ya en el Vireclavijo, ya que está usted aquí, la han visto y hemos hablado en el Vireclavijo, se va a hacer. Se presentó un proyecto. Se presentó... Bueno, un proyecto todavía no se sabe. No, el proyecto no. El proyecto no. El proyecto tarda en venir, pero sí la partida de dinero. Bueno, se ha llegado un convenio, ¿no? Hay un convenio, pero es que anteriormente también había otro convenio y de ese convenio habían 6 millones guardados para rehabilitar el Parque Cultural Vireclavijo, antiguo colegio de la Asunción. Sí. Y ese dinero se fue para rehabilitar el Teatro Guineguada, lo cual me alegro que Gran Canaria tenga su Teatro Guineguada rehabilitado y nosotros sigamos con el Vireclavijo hasta el 2020, dicen, sin meter el pico y la pala. Vale. Creo que he contestado, ¿no? Sí, sí, me ha respondido. Más arriba, en el puente del manicomio, que tan bonito quedó con sus cristaleras, hay casas semidirruídas con gente dentro. Bien. También detrás del Hotel Mensei hay gente viviendo. En el barranco ese hay abajo gente viviendo de los campitos. Ya. Hay mucha gente viviendo a la calle, Enrique. Buenas noches. Lo de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, Coalición Canaria en especial del Ayuntamiento de Santa Cruz, este traca, tomo nota y en las próximas elecciones ya lo tengo claro. Lo firma Pipo. Ana, le hemos pedido como diría aquel una crónica de urgencia, ¿no? De esta situación. Esta situación es vemos estas imágenes a las 3 de la tarde, conocemos estas imágenes, nos llevamos otra vez las manos a la cabeza, vemos un individuo ahí, vamos a volver a poner las imágenes y usted nos dice, lo peor no es ese flanco, es el otro. Es el otro que hay gente viviendo en cuevas y ahí sí que te quedas trancado. Ahí te quedas cerrado, no, ahí no puedes salir. Y cae, cuando cae esta tromba de agua cuando cae esta tromba de agua porque en Santa Cruz han caído más de 200 litros por metro cuadrado en otros episodios. Recordemos el 31M. Sí. Esto es con 65 litros, 51 según la mesa, 65 según otros pluviómetros. En fin, sabes que aquí se llueve por barrio. Pero esta agua viene de arriba, Enrique, entonces viene con más volumen todavía. Claro, claro, en el Barranco de Santos aquí casi está la desembocadura porque el mar está a unos pocos metros ya. Esto es, si te sitúas abajo lo que ves arriba es el Hotel Escuela. Exacto. Es la calle San Sebastián en el estadio El Hidro Rodríguez López. Exacto, sí. Justo enfrente del Hotel Escuela. Sí. Bien, pues con más calma otro día hablamos. Hablamos. ¿Qué te parece? Yo creo que hay que hablar, Enrique. Ya te digo que hay que consensar a la gente que sigue la gente en la calle que no nos intenten engañar que la pobreza ha acabado porque hay mucha gente necesitada y que nos necesita y por eso pido yo al voluntariado que cada vez se ama. Acabo ya. Sí. Te digo que el comedor de las monjas está lleno de gente todos los días. Hay dos turnos de 50 personas, son 100 personas las que comen allí y la pobreza no ha terminado. Sí, ya el otro día el responsable de Sonrisas Canarias nos lo decía. Buenas noches. Es cierto, mucha gente en la calle. Saludos a doña Ana. Entiendo que dice Javier, supongo que será Javier. Detrás de las oficinas del parque municipal también duerme un señor. En el Pancho Camurrián no habían quitado casi todas las chabolas, se vio en una noticia tirándolas. No, todavía siguen chabolas ahí. Está Vicente. ¿Te acuerdas de Vicente? Vicente, no me acuerdo de Vicente, pero bueno. Ahí sigue. Si tú me lo dices, ahí sigue, sí. Vamos. Es una pobreza cronificada. Ana, gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a ti, Enrique. Voy a seguir contando cosas del tiempo por aquí. Por ejemplo, granizada esta mañana que sorprendía a mucha gente. Eso en torno a las siete, siete y media, caía esta en la zona de Asentejo. Estas son imágenes de la matanza de Asentejo, pero lo mismo caía en Tacoronte, en el Sausal, un poquito más allá. Ahí entraba la nube y empezaba a causar algún destrozo. Miren, y esta otra imagen, la del famoso contenedor de vidrio que ha salido retratado en todas partes. Y buena culpa de que flotara son los 65 litros y medio que a falta, insisto, como dije antes de verificar ese dato, ya arrojan las estaciones para Santa Cruz. La capital, junto con las cumbres de Candelaria y Arafo, ambas también con registros de 65 litros por metro cuadrado, han sido los lugares con más precipitaciones. También ha habido, hablo de Tenerife, obviamente, también ha habido trombas de agua de esas repentinas en Guía de Isora. Más imágenes, las que tenemos, por favor, en la escaleta y ahora abrimos una línea con el cabildo insular de Tenerife para saber cómo han estado las emergencias hoy. Miren, imágenes de los márgenes de la autopista del norte. Hemos visto el granizo antes en la matanza. Bueno, después de que terminara el granizo, fíjense en los márgenes. Derecha, izquierda, granizo. Entonces, la Tenerife 5, a su paso por la matanza, por el sausal, por Tacoronta. Eso de las 7, como he dicho, y media de la mañana, aún se podía ver el blanco del granizo. La imagen espectacular, sin duda alguna. Un temporal del que, atención, del que estábamos avisados. La meta había activado el aviso amarillo por lluvias y posibles tormentas 24 horas antes. Precisamente, la MED ya no tiene avisos y apenas llueve ya en Fuerteventura y Lanzarote, que son las islas donde más agua ha descargado. La tormenta se desplaza a la península. Como vimos antes, Santa Cruz se llevó la mayor descarga. Imágenes de nuestros compañeros esta mañana, cuando se desplazaban ahí, al recinto ferial. ¿Por qué? Porque teníamos un aviso y el aviso era por esto. Tanta descarga que la planta inferior del recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife, donde se estaba celebrando el Congreso Nacional de Apicultura, se vio afectado por numerosas filtraciones de agua que provenían del techo anegado. Gran parte de la zona de exposición del Congreso pues quedó como la ven. Los hechos ocurrieron a eso de las nueve y media de la mañana. Se les chafó la feria. Y estas son imágenes de la avenida Canarias que dije al principio en Los Realejos. Bien, bueno, se está haciendo ahí una obra, una obra de canalización del barranco. ¿Por qué esta avenida de Canarias carecía de canalización del barranco? Se construyó hace unos 30 años o más. El año pasado, recuerdan ustedes, la noticia la dimos aquí, se hundió parte de la fachada y se hundió porque, bueno, las canalizaciones estaban ya prácticamente desechas. Lo que se está haciendo ahora por parte de la obra del Cabildo es volver a canalizar el barranco que iría por debajo de esta avenida tal como lo están viendo y bueno, hoy lo que ha pasado ha sido un test de resistencia. ¿Funciona la canalización del barranco? Pues viéndolo así, sí. Bueno, Javier Rodríguez es el director insular de seguridad del Cabildo Insular de Tenerife. Nos aproximamos al Cabildo. Don Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo a todos los espectadores. Ha sido un día complicado para ustedes. ¿Cuáles han sido las novedades más destacables, digamos? Desde el punto de vista operativo no ha sido un día excesivamente complejo porque se presentaron un mayor número de incidencias que habitualmente, pero todas han sido incidencias leves. Tenemos que tener en cuenta que hay una diferenciación entre las activaciones que hemos recibido vinculadas con el FMA, con el fenómeno meteorológico adverso, pero también ha habido activación de recursos por incidencias rutinarias. Pero como digo, incidencias todas ellas leves y han sido todas de carácter moderado, leve. Bueno, usted, digamos, es el jefe de los bomberos desde la parte política, ¿no? Sí. ¿Han tenido que acudir a algunos bajos los bomberos en el día de hoy? ¿Bajos, qué sé yo, garajes? Sí, tampoco hubieron demasiadas inundaciones en Santa Cruz alguna, en Santiago del Teide, pero tampoco hubieron que no fue necesario practicar demasiados achiques. Algunos elementos decorativos de las ciudades, fachadas, cornizas y demás, pero tampoco cuestiones relevantes. Don Javier, considera conmigo que yo ya me estoy acostumbrando a estas imágenes, desde el 31M para acá no hay año que no tengamos alguna lluvia torrencial. Sí. No lo hablo desde el punto de vista estadístico, porque tendría que ver las estadísticas, pero bueno, echando una visual al archivo, por ejemplo, de esta televisión, me encuentro con que hay prácticamente riadas de este tipo deslocalizadas, no precisamente en Santa Cruz, que si en Los Ralejos, que si en no sé qué, recordemos un 24 de diciembre en Los Ralejos, que fue apoteósico, aquello, que corrió en los barrancos, se llevó muchos coches, no hay año en el que no tengamos una riada o una descarga tan importante como por ejemplo la de hoy. ¿En este caso se trabaja, por ejemplo, desde el consorcio de bomberos, desde el Cabildo, en un plan de emergencias donde se contemplen los umbrales de lluvia que ya superan a los de años anteriores? Sí, a ver, existen normativas de diferente tipo. La isla cuenta con un plan de emergencias insular para este caso, para este episodio tormentoso, ni tan siquiera fue necesario activarlo porque estábamos debajo de unos umbrales. Estábamos siempre hablando de un contexto de prealerta, ni tan siquiera fue necesario activar la alerta. Fueron núcleos tormentosos que pasaron bastante rápido y no se quedaron anclados en el relieve. Por esto llovía con intensidad, pero esa lluvia no perduraba en el tiempo. Estamos preparados desde el punto de vista de infraestructura. Evidentemente, pues hay que implementar mejorías, pero la isla sin lugar a dudas ha mejorado muchísimo en los últimos años. Ha habido algunos hitos en la historia reciente que han provocado esta aceleración en los procesos de mejoría y de encauzamiento de las aguas de correntía. Somos un territorio aislado, fragmentado y separado del resto del continente y nosotros tenemos que procurar ser lo más autónomos y autosuficientes posible porque la movilización de recursos de emergencia desde la península en muchas ocasiones puede ser gravosa. Por eso es importante que los municipios tengan su plan de emergencia municipal, que las islas tengamos nuestro plan de emergencia insular y como digo que seamos lo más autónomos posible. son fenómenos que se presentan, esto vuelvo a repetir que no ha sido especialmente gravoso, no ha sido un episodio complejo, estamos hablando de umbrales normales, propios del periodo en el que estamos y tampoco nosotros tenemos que caer en el alarmismo ni mucho menos. que no ha sido un episodio de la Virgen de Candelaria a su morada a Candelaria. En ese caso, bueno, estamos viendo las partes metrológicas, de momento no parece que haya mucha lluvia, pero sí en los nortes principalmente. De todas maneras, ya que voy a hablar directamente ahora con el delegado episcopal para la visita de la Virgen, rápidamente voy a hablar con él, por lo menos dígame usted desde el cabildo entiendo que está todo listo, va a haber un operativo especial. Sí, esta misma tarde nos reunimos, me imagino que habla de Jesús Agüín, esta tarde tuvimos una reunión de coordinación para plantear los diferentes escenarios que se pueden dar este fin de semana. Las previsiones meteorológicas cada vez son afinas más y nosotros con anticipación podemos saber cuál es el contexto en el que nos movemos, pero sin lugar a dudas siempre puede haber variaciones y está sujeto a modificaciones. Planteamos tres hipótesis, tres escenarios posibles y en función de cómo se plantea finalmente la jornada del sábado y la jornada del domingo pues nosotros aplicaremos un procedimiento u otro, pero efectivamente todo está procedimentado, todo está pensado y programado. Es un plan de autoprotección el que cuenta, ha contado este evento durante todos los días en los que ha habido tránsito de la Virgen por la zona metropolitana y hasta ahora pues se ha llevado de una forma magnífica, una forma muy rigurosa y se han ido cumpliendo las diferentes etapas. Director insular de seguridad del Cabildo Insular Tenerife, director insular de seguridad del Cabildo, claro, es una redundancia lo que acabo de decir. Gracias y buenas noches. A estas horas ya se permite cualquier cosa. Sobre todo un día tan intenso como este. Sí, este ha sido especialmente intenso. Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Alguien dice buenas noches y cada día más desahucios por dinero en relación al tema que hablamos de forma urgente con Ana Mendoza. ¿Y dónde está a poner esos contenedores con seguridad? Mucho contenedor para reciclar y después no se recicla. En referencia a la imagen que estábamos viendo antes, ya no estamos anticipando el tema que viene, ya estamos viendo imágenes de la Candelaria. Habrá caído granizo, pero aquí en Santa Cruz no baja la temperatura casi nada. Bueno, yo les puedo decir ya que parece que el fin de semana entra un tiempo siberiano a la península y algo nos alcanzará. Algún mensaje más que voy a leer. La verdad es que algo se ha mejorado a base de riadas y por ejemplo no se estanca el agua ya en la avenida de Venezuela. Alguien dice podría haber puesto la Virgen de Candelaria encima el contenedor de la 3 de mayo. Y eso que aún no tenemos el radar de Bólico. Bueno, estamos viendo imágenes de la Virgen de Candelaria cuando venía hacia Santa Cruz, hacia la laguna. Jesús Miguel Gil Agüín es el delegado episcopal para la visita de Nuestra Señora de la Virgen de Candelaria. Claro, hoy teníamos que llamarle, acaban de escuchar ustedes al director insular diciendo que hoy ha habido una junta de seguridad para ver todos los parámetros, todos los posibles a la hora de volver a llevar la imagen a su morada al municipio de Candelaria. Señor Agüín, muy buenas noches. Buenas noches. Bien, ¿qué se contempla? ¿Qué se contempla? ¿Cuál es ese abanico? Si hay lluvia, si hay lluvia, ¿qué hacemos? En fin, recordemos, perdóname, señora Wink, recordemos que a la avenida estábamos en un vilo porque teníamos a Leslie ahí dando vuelta. Efectivamente, se contemplan dos escenarios muy concretos. El primero, que no nos afecte la lluvia, sobre todo cuando ya nos pongamos en marcha, sobre todo la Eucaristía que vamos a tener, donde estarán presentes las dos imágenes tan veneradas del Cristo de la Laguna y la misma Virgen de Candelaria, que podamos hacerlo en la Plaza del Cristo y que no nos afecte la lluvia. Y, por otro lado, que cuando nos pongamos en marcha el sábado a las diez de la noche, pues tampoco la lluvia sea tan intensa que no nos deje ponernos en marcha. Y es así, lo haremos tal como el programa recoge. Plan B, el segundo escenario, es que haya lluvia, que no se pueda hacer la misa en la Plaza del Cristo, la tenemos que hacer aquí en la Catedral, donde ahora mismo me encuentro. Y luego, a partir de las diez de la noche, pues con la protección que da esa cápsula en la que va introducida la imagen de la Virgen de Candelaria, pues ponernos en marcha hacia la villa y, bueno, ya veremos cómo el camino se nos da. Dígame una cosa, ¿esa cápsula es estanca? Esa cápsula es cerrada, es una urna de metaquilatos donde la imagen va totalmente o prácticamente aislada. No le afectaría ni lluvia ni ningún otro contacto. ¿Tenemos actos el 27? Sí, tenemos actos el sábado 27. Sí. Por la tarde, a las seis de la tarde, bien digo, saldrá la imagen si no hay ningún contratiempo de aquí de la catedral visitará los dos monasterios de la ciudad, los monasterios contemplativos y luego llegaremos a la Plaza del Cristo a las 8 de la noche, 20 horas. Vale. Allí será la Eucaristía con la presencia de las dos imágenes y luego, terminada la Eucaristía, nos ponemos en marcha hacia la Villa de Candelaria. Bien, pero yo tengo después, bueno, la Villa de Candelaria que estamos, estamos además caminando de madrugada y al 28, porque tengo ya, tengo ya el cronograma que si a las 1 y 10 de la madrugada, que si a las 3 de la madrugada, que si a las 4 y 20 tendríamos que estar alcanzando ya Barranco Hondo y después ya, y después ya no hay horario hasta que pisemos la Basílica. Bueno, yo espero que si haya horario. No, quiero decir que no tengo horario en el cronograma, no tengo horario en el papel sobre el cronograma. Yo espero ser puntual, esta es la visita extraordinaria de la puntualidad. Ya. A las 6 de la mañana estaremos ya por Igueste de Candelaria y a las 7.40 estaremos en la estación Disa de Candelaria donde haremos el cambio si el tiempo lo permite, de la cápsula a las andas el trono de la Virgen nos pondremos en marcha y tenemos pensado llegar sobre las 9 y media, 9 y media, 10 de la mañana a la Basílica. El domingo ya. Mire, vamos a ver, ya que le tengo aquí una pregunta porque tenemos siempre un WhatsApp activado en el programa. Dice, y yo le pregunto, ¿nunca se ha planteado hacer una visita de la Virgen a la Rotava o a Icod o a Deje o a Santiago del Teide? Pregúnteselo por favor, que yo tengo 45 años y nunca la he visto, pero sí varias veces a ir a Santa Cruz o a la Laguna. Eso dice alguien, yo le pregunto. Yo solamente puedo decir que se instauró a partir del año del año 94 por parte del obispo anterior, don Felipe Fernández, esta visita cada siete años a Santa Cruz y la Laguna, que es la zona metropolitana, donde más habitantes tenemos en la isla. Yo después de este año de trabajo con la elaboración del plan de seguridad y con todo lo que ha llevado esta visita, yo diría que es bastante complicado en el momento que nos ha tocado vivir, hacer una... un trayecto a lo mejor hacia el norte o visitar toda la isla. Pero evidentemente eso no depende de mí y bueno, si en algún momento se plantea, pues ya nuestro obispo decidirá si se puede hacer o no. que se puede asegurar que el trayecto, lo que significa transportar la imagen hasta en este caso Santa Cruz y la Laguna, ha supuesto un trabajo bastante importante. Ya, me lo imagino. Tenemos problemas con ese teléfono, se va y se viene, no sé si es un cable o es la cobertura. Pero bueno, don Jesús Manuel, Gila, le hemos escuchado perfectamente, le hemos entendido. Gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes, buenas noches. Venga, pues nada, supongo que algunos tendrán que cursar los dedos sobre todo para devolver la imagen al santuario de la Candelaria. Y ahí nos vamos a quedar. Y ahora vamos a presentar a nuestro invitado, que ya lo tenemos por aquí. Vamos a quedar en Candelaria. Ayer estuvieron aquí los vecinos debajo de la cuesta. Hoy nuestra obligación era ir al ayuntamiento y decir, oiga, ustedes les dijeron a los vecinos que el cabildo había respondido sobre el talud de Dani Ram. El talud que no es de Endesa. Endesa ya había reformado su talud, por eso entraron la mitad, bueno, la mitad no, unos poquitos vecinos y ahora falta reformar el talud de Dani Ram de Endesa inmobiliaria que no aparece nadie. Bien, bueno, pues hoy Canta ha estado con el concejal de Urbanismo, dejó claro esta mañana que la obra correspondiente a esta empresa, Zetalú, el de Dani Ram, no pende ahora de una decisión económica, puesto que en una reunión celebrada en la presidencia del gobierno en la que participaron las tres administraciones, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Candelaria, además de los vecinos, nos han dicho y los grupos políticos, hubo un compromiso por parte del presidente del gobierno de Canarias y del del Cabildo de Tenerife de aportar cada una una tercera parte para solucionar la financiación de este talud. Después de esa reunión, el Cabildo envió un escrito en el que se compromete a abonar la tercera parte del importe correspondiente a la ejecución de la obra siempre y cuando el ayuntamiento solicite la concesión administrativa de la zona de dominio público marítimo terrestre. Pero es aquí, según Aldoán, donde está el problema, ya que hay un informe previo que pone en duda la viabilidad de pedir a esa concesión porque significaría asumir la responsabilidad de la zona durante 40 años, que es también lo que nos adelantaron anoche los vecinos. Pero bueno, que hable el ayuntamiento que toca. En este momento parece ser que económicamente tanto el Cabildo como el gobierno autónomo están dispuestos a aportar una parte. Ahora mismo el problema no es económico, insisto, el problema es jurídico hasta asesorarnos adecuadamente acerca de la viabilidad de solicitar esa concesión administrativa de esa parte de dominio público marítimo terrestre de la parcela de Danil. Significa asumir la responsabilidad durante 40 años de una zona que es de dominio público para atender a una cuestión privada. Entonces, jurídicamente no está en absoluto nada claro que el ayuntamiento pueda hacer una inversión y tener un compromiso de ese tipo para una actuación privada. Si finalmente el ayuntamiento no pudiera pedir esa concesión la situación se va a complicar bastante. De hecho, la solución aún no está, ni siquiera la tienen contemplada, está a la vista. Por eso el concejal nos ha dicho que no conviene crear falsas expectativas a los vecinos y dejar claro una vez más que el tema ahora no es económico. No podemos, pues ahí tenemos un problema difícil de solucionar porque no ya la inversión en lo que es la zona privativa que ya es alta, hablamos entre lo que es la zona privativa y la zona de dominio hablamos de un millón y casi 400.000 euros. Por lo tanto es una cantidad importante y sobre todo no hay que olvidar que es una zona que es de dominio público y son viviendas que están ahora mismo recurridas por costas y en muchos de esos casos en muchas de esas viviendas están recuperadas posesoriamente. En este momento lo que no conviene es crear falsas expectativas ni andar seduciendo a nadie con supuestos informes y supuestas soluciones que realmente todas están sin duda limitadas por la posibilidad que vamos a tener o no de solicitar esa concesión administrativa. Mata Blanca o todos somos ya de nuevo amiguitos. El presidente del gobierno Fernando Clavijo anunciaba hoy tras reunirse con Pedro Sánchez lo están viendo que la agenda de las islas ha quedado desbloqueada y se ha dado un buen empujón a todos los compromisos del presupuesto de 2018 que estaba que acababa este año y no se iba a cristalizar. En una rueda de prensa tras mantener su primer encuentro oficial con Pedro Sánchez Clavijo valoraba que se haya fijado el 30 de noviembre como fecha tope para la firma de convenios pendientes como los tres de carreteras que suponían de hecho más de 2.000 millones de euros para Canarias y ha asegurado que no duda de la palabra del presidente que siempre la ha cumplido. Clavijo ha calificado el encuentro de cordial y ha constatado que el buen tono y el entendimiento se mantienen intactos. Allá quedó allá quedó a lo lejos aquel reproche de Lanzarote. Anunciarles con satisfacción que hemos podido desbloquear la agenda canaria. El encuentro ha sido cordial la verdad es que hemos mantenido relaciones en el pasado con distintos reuniones y actos y puedo decir con satisfacción que la reunión ha sido muy cordial y el buen tono y el entendimiento que hemos mantenido a lo largo del tiempo se mantiene intacto. En cuanto al convenio de carreteras el convenio de carreteras me ha sabido que eran tres convenios un convenio que era el de la adenda de los 100 millones de euros un segundo convenio que era la ejecución de la sentencia que con los intereses de demora alcanza ya los 934 millones de euros y el convenio de seis años a 200 euros año con 1.200 millones. Despejamos las dudas de los dos primeros y del segundo y del tercero que es lo de los seis años también por lo tanto se procederá a la firma en el mismo mes de noviembre que si veo un cambio sustancial tampoco se le puede pedir al presidente del gobierno de España que el día 18 de noviembre a las 13 horas 00 se firmará porque al final hay muchas circunstancias que pueden variar la agenda y yo entiendo que quiera tener la prudencia yo la tendría también de no decir el 18 para que si luego al final es el 21 pues se diga que hubo un error pero tengo la palabra del presidente de que antes de que acabe el mes de noviembre se firmarán los convenios la consejera de empleo políticas sociales y vivienda cristina valido ha admitido hoy que hay que incorporar a muchísimas más personas al mercado de trabajo si bien ha celebrado que se haya bajado el 20% del paro en las islas valido ha hecho estas declaraciones después de conocer estos datos la encuesta de población activa la EPA publicada por el instituto nacional de estadística canarias es la tercera comunidad con mayor tasa de desempleo del país del 19 con 64 por ciento el palido ha recordado que el año pasado la tasa de paro en las islas era del 21,9 y al inicio del mandato del 30,38 por lo que ha considerado un logro el descenso por debajo del 20% podemos decir que por fin bajamos del 20% estamos en el 19 más de un 10% de mejora en materia de desempleo es un dato altamente relevante por eso hemos querido ponerles esa gráfica que creo que es muy significativa de la situación que había al principio del mandato de la situación que hay hoy y como hemos ido descendiendo en esa gráfica respecto al número de desempleados la tasa de paro masculina se mantiene en un 19,16 por ciento del total de varones y la tasa de paro femenino en un 20,2 por ciento del total de mujeres al inicio de este mandato el 17,39 por ciento de las familias tenían a todos sus miembros en paro hoy estamos en el 11,9 lo que significa también una bajada muy importante en esa cifra tan dolorosa de familias donde nadie tiene trabajo Don Andrés Calvo muy buenas noches Presidente de Asinca muy buenas noches gracias por estar aquí ¿Considera que son buenos los actos a la EPA? Estoy hablando con el presidente de Asinca de los industriales de los industriales Bueno cuando tenemos todavía un 20 por ciento de personas en desempleo el dato no es bueno porque un 20 por ciento creo que no se lo debería de poder permitir a una sociedad yo creo que deberíamos de estar relativamente satisfecho cuando alcancemos eso que hoy los economistas llaman el pleno empleo que es alcanzando ya un desempleo entre el 8 y el 10 por ciento En cualquier caso es verdad que los números mirados en valores absolutos si dan unos datos que son importantes a valorar porque en Canarias se ha creado empleo Canarias por primera vez estamos por encima de los 900 mil empleados que es muy por encima de lo que teníamos antes de que empezase la crisis ¿Cuál es el problema? que no generamos los empleos suficientes para cubrir el aumento de la población activa entonces claro no conseguimos bajar la cifra es decir en Canarias se está creando empleo en el último año si no recuerdo mal la cifra ronda los 55 mil empleos creados en los últimos tres años me parece que son 150 mil los empleos que hemos creado pero no hemos conseguido bajar la tasa de par ¿por qué? pues porque la población activa está subiendo la población activa que del último trimestre aumenta tanto como los empleos creados en 22.800 personas ¿y la industria que puede aportar a todo esto? porque claro aquí estamos hablando del sector hotelero que es una industria pero oiga así así ¿no? así así llamar la industria así así no sé yo la industria es otra cosa ¿no? la industria es ¿qué puede aportar la industria? ¿cómo puede aportarlo? ¿qué pulmón tiene? ¿qué pulmón o qué músculo tiene la industria en estas islas? a ver yo creo que la industria tiene un músculo en estas islas relativo que yo creo que es importante y que es significativo somos el 7% del PIB y cuando se nos valora si ese porcentaje es importante o no sobre el total de la economía y en Madrid la industria representa el 9% ya es decir que el país vasco representa el 20% pues es verdad el objetivo de Asinca es que sea solo un 7% y con eso nos conformamos no pero es un nicho evidente que hacer industria en Canarias es mucho más complicado que hacerlo fuera de lo que son unas islas ¿hay nichos para crecer? yo creo que sí yo creo que hay nichos importantes uno se está produciendo y se está avanzando que esto es lo que tiene que ver con las energías renovables en estos momentos la energía eólica y la fotovoltaica está creando empleo la industria tradicional hablando por tradicional la que ya lleva tiempo instalada también está creando empleo pero si queremos hacer una mayor creación de empleo digamos que un crecimiento estable si lo que buscamos es empleo de verdad pues tenemos que buscar nuevos nichos de mercado y en el sector industrial lo hay uno ha sido el de las energías renovables que en esa ya estamos y yo creo que el otro es el de los mundos de los residuos ya el mundo de los residuos pero claro lo que pasa es que las empresas empiezan a deslocalizar con esto de la globalización aquí ya se fabrican menos yogures que se fabricaban antes tabaco no sé cuánto nos queda de fábrica de tabaco estamos hablando de dos industrias potentes una industria de la láctea que usted conoce bastante bien se deslocaliza están las marcas blancas llegan las grandes superficies se importa mucho producto y uno ve la industria como un generador de exportación principalmente o no necesariamente pero bueno yo creo que la industria es un elemento más bien de exportación oiga las energías renovables por ejemplo estupendo ¿no? pero aquí se fabrica algo que tenga que ver con las energías renovables o solamente instalamos energías renovables o solamente creamos empresas de instaladores de energías renovables bueno a ver esto es como todo hay procesos que se fabrican aquí evidente la parte más importante es el de la instalación pero si vamos al mundo de los residuos en estos momentos en Canarias se está diga lo que se diga enterrando la mayor parte de los residuos que tenemos es un disparate que además no soporta nuestro territorio y hay formas alternativas para que eso no pase no se están haciendo no se están tomando las medidas y ahí sí sería una fuente de creación de empleo ¿qué falta señor Calvo para tomar las medidas? ¿que los gobiernos articulen unas leyes o la creación de unas empresas animen al sector para que se dedique al reciclaje? yo creo que lo primero que hace no estamos hablando de la chatarra de coche estamos hablando de otras cosas yo creo que lo que primero hace falta es interés yo escucho mucho hablar de residuos y yo veo trabajar poco en residuos en segundo lugar hace falta que tengamos datos reales Asinca lleva ocho años reclamando que por ejemplo que todo lo que tiene que ver con los residuos que entran en Canarias ya que tenemos la desventaja de ser islas visto desde el punto de vista de lo que supone un territorio continental pues ya que todo entra por nuestras aduanas que se declare cuál es el sistema de integrado de gestión que tiene que tener cualquier producto que entra en Canarias dónde se está pagando y qué cantidad de residuos genera cuando tengamos los datos sabremos la realidad y sabremos si es verdad lo que dicen algunos que en Canarias se recicla el 70% o si es verdad lo que decimos otros que creemos creemos porque no tenemos ni idea que estamos más cerca del 20% que del 70% ese dato lo tiene que aportar el gobierno bueno ¿tanto cuesta hacer? parece ser que no llegamos a un acuerdo entre administraciones porque uno dice que lo tiene que hacer la agencia tributaria otro dice que lo tiene que hacer la agencia canaria y no conseguimos que ese dato que es tan sencillo introducir en un documento que hoy se rellenan por todas y cada una de las importaciones que se producen en Canarias que ese dato se tenga pero vamos a ver aquí reciclamos el vidrio reciclamos el papel el cartón reciclamos los neumáticos ahí estamos pendientes bueno hay empresas que se están dedicando a todo lo que es el tratamiento de residuos de neumáticos pero mire en los residuos sólidos urbanos hay muchísimo plástico que no se está tratando cuando tenemos unas empresas de lo más avanzada en Canarias para reutilizar el plástico porque aquí hablamos todo de plástico cero y a lo mejor lo que tenemos que hablar es de reutilizar el plástico porque a lo mejor no podemos ir al plástico cero igual estamos creando una demagogia de algo que empezamos a mirar todo lo que está nuestro entorno y todo lo que es plástico y es imposible sustituirlo sin embargo es posible reciclarlo ¿por qué no avanzamos en el reciclaje? ¿por qué no avanzamos en el tratamiento de ese residuo? la industria del residuo es una industria que genera mucho empleo genera mucho y más de yo lo digo pero vamos a ver para los legos que le estoy escuchando con muchísima atención para los legos ¿qué necesitamos entonces? porque claro la inversión va a ser privada no vamos a pretender que el gobierno monte empresas de reciclaje no para nada de conversión de basura y demás entonces ¿qué necesitamos? que haya una ascensión fiscal de que hay un ánimo de que se instalen esas empresas en la zona C de cambiar el reglamento ¿de qué? yo creo que primero lo que se necesita es que se haga una recogida adecuada yo creo que se necesita que se favorezca el terreno suficiente para que las industrias se instalen y sobre todo lo más importante que se garantice a las industrias que va a llegar el residuo porque usted no puede montar una industria si no sabe si le va a llegar el residuo para tratar porque a lo mejor es mejor enterrarlo en verdad que luego hay una parte educacional que tenemos que coger todos los ciudadanos y es empezar a separar la basura en el momento que nosotros la vamos a depositar en los contenedores y hoy tenemos tres contenedores y seguramente deberíamos de tener ya cinco o seis contenedores ¿eso es una incomodidad para el ciudadano? pues sí es un poco más incómodo pues en vez de verterlo en una bolsa verterla en silva pero es mejor para nuestro medio ambiente es mejor para nuestras islas si eso hacemos el reciclaje será más fácil será más fácil generar empleo será más fácil generar industria será más fácil generar valor añadido entonces mira usted oímos el discurso político por un lado tenemos un consejero de industria y un vice consejero aquí han estado y hablan de cosas muy interesantes pero le estoy escuchando a usted y me parece que son dos discursos distintos no para nada además creo que en industria hemos avanzado bastante estamos hablando de más de algo que depende de la vice consejería de medio ambiente que del área que el área de industria pero yo me he referido a eso porque usted me ha hablado de un de dónde buscar un foco generador importante de empleo y yo creo que ahí que ahí lo hay en industria hemos avanzado mucho en estos años el nuevo REF aprobado ayer nos da a los industriales nos produce mucha satisfacción porque hemos trabajado mucho en la mejora del mismo en ese se recoge un artículo específico para el tratamiento de residuos y para que ese se haga en Canarias se recoge un artículo de una demanda de Asinca de hace más de 40 años y digo más de 40 años porque es una demanda desde que está la organización funcionando para alcanzar un mix energético en Canarias que permita el abaratamiento de energía es decir que por fin se puedan introducir las renovables pero se hemos avanzado en renovables hemos pasado de un 8% a un 19% ¿qué es lo que nos falta? energías de respaldo de respaldo todavía no hemos avanzado esa es una de mis preguntas el gas la entrada del gas la entrada del gas por ganadilla bueno la entrada del gas por ganadilla que es por donde aquí lo tenemos o por las distintas opciones lo que sí es verdad es que el gas es hoy por hoy una energía de respaldo es una energía de respaldo que tiene menos emisiones a la atmósfera que lo que es el fuel y el gasoil el gas además es necesario mucho de los procesos industriales ¿por qué? porque es una fuente de generación de energía térmica que no se puede obtener hoy por energías renovables entonces para nosotros el gas es fundamental ¿y por qué es fundamental? porque va a permitir abaratar nuestros costes productivos y si permite abaratar nuestros costes productivos podremos defendernos mejor porque nuestros costes serán menores frente a aquellos productos que lícitamente y legalmente vienen de fuera buscando un mercado como es el mercado canario alguien tiene inquietud aquí sobre todo dice ¿dónde están todos los puestos de trabajo que iba a dar el puerto de Granadilla? y cada vez más hoteles y más turistas y más paro a ver yo no sé dónde están los empleos que iban a dar el puerto de Granadilla pero el puerto de Granadilla por ahora por ahora lo que está empezando y recogiendo en estos momentos lo que eran las plataformas petrolíferas para su reparación que eso también es industria que también es industria porque la industria de reparación naval sobre todo en la provincia de Las Palmas genera muchos puestos de trabajo y mucho dinero aquí también no nos olvidemos que en el puerto de Santa Cruz me parece que en estos momentos hay 5 o 6 plataformas de gente que está trabajando lo que pasa es que no se ve pero están trabajando y están generando valor y están generando un dinero que se queda en el puerto entonces lo que está claro es que el turismo llega un momento que no vamos a poder pedirle más es una limitación Ustedes son industriales ¿Cómo han visto el anuncio del Ayuntamiento de Santa Cruz y el acuerdo con Cepsa para desmantelar la refinería? Mire el acuerdo con Cepsa de Santa Cruz yo creo que es positivo para Santa Cruz sin lugar a dudas va a ganar un espacio que además gran parte de ese espacio se va a dedicar a zonas verdes a zonas deportivas y de ubicación yo lo que veo con pesar como una empresa como Cepsa que tuvo sus orígenes en Tenerife que fue centro de formación de todas las refinerías de España y de muchas refinerías de Europa y del mundo se cierre se marche de Santa Cruz y nadie se preocupe porque en esa marcha pues se haya buscado sitios alternativos a lo mejor no para una refinería pero si para otro tipo de productos químicos o que puedan estar vinculados con el mundo del refinado que se monte un centro de investigación aquí perdemos 2000 empleos que era lo que tenía Cepsa hace 10 años empleos de alta cualificación de alta remuneración y no pasa nada yo no me niego a ser conformista ¿los perdemos seguro o los deslocalizan? bueno si no están en Canarias dejarán de consumir en Canarias y dejarán de tener valor en Canarias y dejarán de dar servicios en Canarias Cepsa fue fuente en muchas ocasiones de trabajos especialistas para otras industrias que no podíamos tenerla y sin embargo Cepsa los tenía y prestaba servicios a otras industrias ya entonces yo creo que no nos podemos permitir ¿cuánto fue Cepsa para la industria para la Universidad de la Laguna en cuanto a la Universidad de Química? ¿cuántos químicos de la Universidad de la Laguna terminaron su formación o mejoraron su formación gracias a Cepsa? todo eso se va a perder pero mire pero lo estoy escuchando hablar y ya voy a tener que terminar lo estoy escuchando hablar y parece que la responsabilidad es de alguien de aquí cuando en realidad la decisión de Cepsa es de Cepsa a ver la decisión de Cepsa es de Cepsa también es verdad que tenemos es un fondo de inversiones que ya sabemos a mí me gustaría hacerle hacer una pregunta una de las causas por la que Cepsa se va por lo que tengo entendido yo no voy a defender a Cepsa porque no es mi misión defender a Cepsa yo lo que defiendo es que haya industria en Canarias lo que me gustaría es que el peso del sector industrial fuese en Canarias pero a mí me ha llegado una noticia no sé si es cierto que las torres de control de emisión de gases por ejemplo a la salida del túnel de la 3 de mayo siguen con parámetros por encima de cuando estaba Cepsa que fue una de las torres por las que se bajó la ley de calidad ambiental en Canarias si eso es verdad y ahora se emite más entonces era verdad aquello que decía alguno de Cepsa que las emisiones eran más por los coches que por Cepsa que me lo contesten que me digan si es verdad o no que las emisiones están por encima pero me ha dado usted trabajo que eso es interesante me ha dado usted trabajo última cuestión realización solamente una pregunta oiga hay un dato que a mí me llama la atención pero malamente ¿solo consumimos un 15% de los productos de Canarias? no o del montante solo un 15% son productos canarios exacto yo creo que del total un 15% es productos canarios que eso puede crecer y en eso está Cinca y por eso está con su campaña elaborada en Canarias y haciendo ver qué es lo que supone para la sociedad consumir productos nuestros arraigados aquí y cómo lo generan en valor y cómo los ciudadanos consumiendo productos canarios pues pueden beneficiarse también con servicios hay campo y cuando digo hay campo me refiero a todo hay campo para crecer sin lugar a dudas en el sector industrial que en eso creemos y en eso estamos hay campo para crecer hay campo hay un montón de cosas hay empleo hay esperando hay escuchando sí como digo a distintas velocidades según del tipo de industria que hablemos pero sí yo creo que sí que estamos en una fase de crecimiento económico lento pero estable y yo creo que la industria se tiene que beneficiar de eso y nosotros estamos trabajando para eso gracias por acceder a esta rápida entrevista muchísimas gracias buena noche vamos a hablar del IAC también de un tema industrial porque al fin al cabo es un tema industrial de todas maneras a mí me contaron una anécdota y de investigación me contaron una vez cuando instalaron el gran telescopio el gran telescopio de Canarias me contaron no sé igual es un mito que toda aquella infraestructura se montó en un momento aquí se montó en un momento aquí venían cosas de afuera se montó en un momento aquí pero se podía haber seguido aquí en Canarias siguiendo creando no sé si cristales o herramientas o elementos para seguir creando y fabricando los telescopios aquí pero no se sabe por qué extraña razón no se tuvo interés o los costos eran distintos en otros sitios no lo sé no lo sé lo desconozco pero sí le digo que había un grupo importante de ingenieros detrás de eso trabajando en el astrofísico por eso digo por eso digo ya que instalamos los telescopios igual los podemos hasta fabricar aquí bueno son cosas muy específicas pero a mí me gustaría que todo aquello que se pudiese fabricar aquí se pensase en Canarias para fabricar se fabrique pues esa es una pregunta que voy a hacer después vamos a la publicidad por cierto este fin de semana es cambio de hora a ver si me da tiempo de colocar un vídeo sobre esa cuestión venga volvemos tengo ya el invitado aquí lo tengo allí vamos a hablar del IAC y de lo que repercute económicamente el IAC en las islas y un par de whatsapp por diferencia como siempre y los residuos de aparatos electrónicos móviles bueno electrodomésticos es una pregunta que hicieron antes que no le pude formular a Andrés Calvo porque íbamos bastante rápido alguien dice nos vendieron los polígonos industriales como fuente de empleo y mira Wimar o Granadilla pero si se le ofreció a Cepsa ir a Granadilla y no quisieron aquí dice otra pregunta sobre la cuestión que además respondió Calvo que hizo una reflexión Cepsa se va porque la ley de calidad de aire no les deja seguir con la actividad a escasos metros de la ciudad que lo dijo eso tenemos que investigarlo investigar si los parámetros son los mismos que cuando funcionaba la chimenea de Cepsa si se pierden empleos en Cepsa hay muchos terrenos que sembrar yo he perdido mi empleo y me he ido a la tierra dice alguien por si no lo saben pero vamos con una curiosidad a partir del próximo domingo los españoles sumaremos una hora de sueño esto es vamos a volver otra vez aquí en Canarias al menos a la hora GMT tiramos para atrás 60 minutos así la madrugada del 28 de octubre en Canarias en Canarias a las dos será la una este cambio se va a producir a pesar de que la Comisión Europea propuso el pasado mes de agosto eliminar los actuales cambios de hora en toda la Unión Europea que se acaben ya y ya veremos que probablemente el 2019 sea el último cambio bueno hoy hemos hablado con un experto del Museo de la Ciencia y el Cosmo con Oswaldo González el hecho de dejar fijo el reloj nos afectaría sobre todo por la mañana vamos a ver en verano saldría sobre las 6 de la mañana algo a lo que nunca hemos estado acostumbrados de que el sol salga tan temprano y otro inconveniente sería que en invierno el sol no saldría hasta las 9 de la mañana algo que tampoco estamos muy acostumbrados entrar al trabajo o entrar a los centros escolares a las 8 para que el sol salga después a las 9 es algo que vamos a tener que acostumbrarnos durante bastantes años pero eso va a depender de si cogemos el horario de invierno o cogemos el horario de verano como horario fijo hay mucha gente que no madruga y prefiere que tenga las tardes muy largas entonces sería el horario de verano durante todo el año hay otros que madrugan mucho y dicen yo no puedo entrar al trabajo de noche salir a desayunar de noche todavía porque no ha salido el sol entonces prefieren tener el horario de invierno durante todo el año depende de cada uno a ver esta reflexión que viene que a mí me gusta bastante hay otro inconveniente en el cambio de horario en Canarias sobre todo para los residentes en la zona norte de la isla y que cada día se trasladan a la área metropolitana metidos en esa cola inmensa porque el sol les puede causar dificultades a la hora de conducir hay determinados días del año en los que así hay o no vamos a escuchar la explicación que los que venimos del norte de Santa Cruz si resulta que tenemos el sol sale a las 6 de la mañana vamos a tener el sol muy alto en el cielo de frente sobre todo los que vengamos del norte hacia Santa Cruz la laguna viniendo hacia el este que es por donde sale el sol las colas si ya son largas probablemente el deslumbre del sol va a hacer que se produzca una cola todavía mucho más larga bueno pues habrá que considerarlo también a la hora de planificar la movilidad en esta isla ya veremos en qué se queda la comisión yo le hemos bueno tengo por aquí a don Juan Jesús Díaz Hernández investigador principal del estudio del impacto económico social de astrofísica bueno ya que estamos en estas lídes muy buenas noches buenas noches oiga si cambiamos el horario por ejemplo a mí me gustaría más que se quedara a mí me parece más lógico que se quedara que Canarias se quedara en la hora que vamos a tomar ahora en la hora de invierno lo que pasa que si la península ibérica tiene que ir a la hora GMT a nosotros nos bajarían una hora menos respecto al invierno eso sería lo lógico eso parece pero obviamente siempre habría consecuencias no solo económicas sino incluso para la salud y para la organización cotidiana de nuestras familias por ejemplo el problema de tráfico que comentabas claro es curioso es curioso cómo cambiar una hora cómo mueve todas las piezas bueno con el invitado vamos a hablar de este informe económico de impacto económico y social de la astrofísica en Canarias mire el otro día fuimos a la rueda de prensa y me llamó tanta la atención tanta curiosidad ahí están los del IAC está muy bien se vienen los extranjeros les alquilan los telescopios después hay acuerdos internacionales en los que ellos plantan los telescopios aquí pero como compensación yo les doy a los españoles que usen mi telescopio los alemanes los suecos en fin todos pero el hecho de preguntarse oiga y esos señores que están ahí en el teido están en la laguna o están en el roque los muchachos de verdad cómo repercuten a esta sociedad es solamente por los descubrimientos que hacen no hay un informe económico así es y se deja plata aquí yo creo que esa es la principal conclusión del estudio que el IAC no es sólo un centro de excelencia en términos de investigación como acredita su reconocimiento como centro Severo Ochoa sino que además es un importante motor económico para el conjunto de la economía canaria un motor que impulsa y arrastra al conjunto del sector productivo se genera empleo empleo de calidad empleo estable y se contribuye a las arcas públicas de manera significativa además de muchos otros intangibles que iremos valorando vale pero cuando cuando aportan las arcas públicas ¿quién aporta ese dinero? el extranjero que paga sus impuestos aquí el que instala el alemán ¿cómo funciona esto? en realidad los ingresos que obtienen las administraciones públicas provienen básicamente de dos fuentes la primera de ellas es el pago de impuestos ligados al consumo de bienes y servicios en Canarias el IJIC cada vez que el IAC o cualquier sector afín a la astrofísica compra bienes y servicios pues se pagan ese impuesto general indirecto y esa es la primera la primera vía eso ha representado algo más de seis millones de euros ¿en qué periodo? todos estos datos están referidos al ejercicio 2016 al año 2016 la segunda fuente ¿2016? ¿8 millones? ¿me ha dicho? 8 millones sería la suma del conjunto de impuestos una parte importante viene por impuestos vía consumo el IJIC pero otra parte viene también por el pago del impuesto de la renta de personas físicas todos esos empleados contribuyen como cualquier ciudadano pagando impuestos su IRPF su IRPF así es y eso es un montante en 2016 nada más de 8 millones casi 9 8 millones 800 mil euros una cifra importante pero no es la única vía por la que ingresan las administraciones públicas hay otra que es el pago de cotizaciones sociales a la tesorería general de la seguridad social y aquí la cifra es aún más notable los empleados directos e indirectos del sector de la astrofísica tanto los que se dedican a la investigación como el conjunto de empresas que trabajan proviendo servicios para este sector contribuyen a la seguridad social con una cuantía que asciende a algo más de 12 millones y medio de euros al año por tanto estamos hablando de casi 9 millones por la vía de impuestos más 12 millones y medio por la vía de cotización a la seguridad social eso hace que las arcas públicas estatal y autonómica recauden del orden de 21 millones de euros vamos a ver don Jesús el dato solo de 2016 solo en el año 2016 porque ese es el estudio en 2016 bueno este tipo de estudio es altamente exigente con la cantidad de información y el desglose que se requiere piense que no solo hemos recopilado información del Instituto de Astrofísica de Canarias sino que asimismo hemos recogido de todas las instituciones internacionales que operan en nuestros observatorios y también del conjunto de empresas más próximas al sector de la astrofísica tenemos unas residencias que operan en los observatorios que ofrecen servicios de alojamiento tenemos un sector empresarial dedicado a la organización de congresos de cursos de visitas turísticas se han visto implicado un alto número de agentes y obviamente recaudar toda esa información es complejo bien ustedes se fijan en un punto 2016 y tienen dos años para elaborar el informe para que les llegue toda la información digamos bueno en realidad el informe hemos tardado algo más de un año un año y tres meses mucha de esta información tiene que estar auditada lleva unos plazos y bueno hemos tardado algo más de un año pero esto se nos quedaría se nos quedaría desfasado una vez que entren nuevos telescopios por ejemplo la palma imaginemos el gran telescopio que estamos esperando yo creo que si el resultado de este estudio es que en el 2016 el producto interior bruto se vio incrementado por la vía de la astrofísica en 124 millones de euros y en 1500 empleos a tiempo completo esto puede parecer poco es muy notable lo que puede ocurrir si finalmente esos nuevos proyectos se consolidan y se implantan es que el sector podría llegar a duplicarse podríamos estar hablando en un periodo aproximado de una década en que el sector de la astrofísica contribuiese con más de 250 millones de euros creando más de 3000 empleos un empleo de calidad remunerado de manera claramente mejor que el resto de empleos de la economía y un empleo que arrastre y genera valor añadido al conjunto de la economía canaria a mí me llama la atención me llamó la atención esta esta se lo voy a decir en el largo periodístico esta rueda de prensa porque me dije ahí va otra forma de vender el IAC es otra forma de vender que tenemos a unos científicos y el astrofísico ahí yo creo que como centro de investigación es líder mundial tenemos un auténtico lujo y un auténtico tesoro que en muchos casos la sociedad canaria no conoce por su calidad científica pero creo que lo que aporta el estudio es que al mismo tiempo es un motor económico genera empleo paga impuestos contribuye por tanto además y esto creo que también es desconocido y considero que es importante poner en valor el Instituto de Astrofísica está iniciando está potenciando una serie de nuevos proyectos de transferencia tecnológica y de colaboración con el tejido empresarial y de ahí se van a concretar algunos proyectos que en el futuro van a ser muy sustanciosos alguien pregunta cuando usted está dando el dato del PIB es verdad que se me pasó a mí yo entiendo que es el PIB canario así es yo entendí que era el PIB canario pero alguien en fin porque esta persona pregunta ¿PIB estatal o de Canarias? yo entiendo que son los 200 y pico millones me dijo hoy en el año 2016 124 millones podría duplicarse en una década si esos proyectos cuajan efectivamente bueno yo le preguntaba alguien dice bueno ahora voy a algunas preguntas porque no tenemos mucho más tiempo porque además hoy las entrevistas son intensas y rápidas pero yo le preguntaba esta forma de vender el IAC ¿esta es una idea de la nueva etapa de Rafael Rebolo? bueno yo creo que Rafael Rebolo y la dirección del IAC apostado por poner en valor lo que están haciendo creo que siempre ha sido un objetivo del IAC saber transmitir a la sociedad su verdadera contribución pero es verdad que este estudio surge del interés específico de este equipo de dirección con el cual reconozco que ha sido un placer trabajar por la facilidad y la profesionalidad que han tenido oiga tienen ustedes un ministro que es del ramo así es Pedro Duque cuando viene aquí ¿tuvo oportunidad de hablar con él? personalmente no pero ¿os colegas que han estado con él? personalmente no pero soy consciente de que se le adelantaron los resultados y quedó gratamente satisfecho es más fácil tener un ministro que lo entienda todo eso facilita muchísimo las cosas la sensibilidad política en este tipo de cuestiones es básica porque hay que facilitar el acceso a esa financiación y el apoyo la investigación es un camino de largo plazo y si no son capaces de esperar y nuestro ministro creo que en ese sentido por su propia formación lo tiene muy claro y ha apostado claramente el día que está ahí decimos ahí viene gente muy interesante pero viene gente tan importante y tan curiosa a mí me llamó poderosamente la atención ver una vez por las calles de Adejera Brian May después me di cuenta que el guitarrista de Queen el gran compositor de Queen era astrofísico y estaba estudiando estaba haciendo su tesis doctoral creo en La Laguna o en La Palma no lo recuerdo muy bien iba a comer pollo frito con frecuencia en un restaurante de Adejera está bien que conozcan nuestras costumbres y se integren tenemos muchas cosas buenas que vender es cierto yo creo que Canarias atrae a personal de primerísimo nivel son muchos los premios nobeles que han visitado nuestras instalaciones y han quedado maravillados pero no solo gente de la ciencia recientemente ha estado en La Palma otro premio nobel de literatura Vargas Llosa a la gente con formación y con interés ha descubierto que la ciencia genera demasiados beneficios y no se le puede dar la espalda o sea que creo que sí es así oiga el telescopio de 30 metros ya era yo bueno yo no lo sé esto es una cuestión que se escapa obviamente a mi ámbito pero yo espero que sí porque creo que la revolución que pudiera suponer para Canarias para la isla de La Palma sería descomunal creo que es importante la colaboración entre todos entre todo tipo de instituciones entre el IAC las instituciones públicas y realmente no somos capaces de darnos cuenta de lo que puede significar no solo por el telescopio sino por el polo de inversión que se podría generar al entorno del telescopio claro yo le preguntaba antes al presidente de los industriales y hacer las cosas aquí crearlas aquí fabricarlas aquí yo creo que Canarias tendrá una oportunidad excelente hay que pensar que no solo se exportan bienes y servicios sino también servicios y creo que ahí es donde está la clave Canarias puede convertirse en un asesor en un consultor de ingeniería de desarrollo de software en paralelo a lo que allí se desarrolla en el astrofísico tenemos un equipo humano y ese equipo de ingenieros que se instalaría en torno a los nuevos telescopios podrían asesorar cualquier proyecto y esos servicios son de alto valor añadido no solo industria sino servicios es lo que se puede exportar para mí usted ha sido un descubrimiento tendremos que seguir hablando enhorabuena por el estudio dice alguien en el whatsapp el profesor Juan José Díaz es un gran profesional queda comprobado que la ciencia es un gran motor económico escribe alguien felicitación por el descubrimiento pionero del astrónomo y alguien dice felicitaciones por el descubrimiento del pionero de la astronomía Juan Valderrama si ¿se podría hacer algo dar algún premio con su nombre para dar una relevancia al personaje? creo que es muy digno de reconocerle un astrofísico de principios del siglo XX de Santa Cruz que especialista en meteorología pero que desarrolló sus primeros estudios y sus primeras aproximaciones cuando todavía la astrofísica en Canarias no es lo que hoy en día pero un pionero de alguna manera bueno habrá que reconocerlo encantado gracias muy buenas noches Pepe Moreno en Políticamente Incorrecto entrevista al consejero de Agricultura del Cabildo Insular como dije antes también es el responsable de las balsas de Tenerife será de inmediato bueno pues aquí estamos en el segundo Políticamente Incorrecto de esta semana hoy jueves día de lluvia en el que todos hemos estado mirando casi para el cielo y miren hoy es casualmente no tenía nada que ver con la intensidad de la lluvia vamos a tener de invitado en este Políticamente Incorrecto don Jesús Morales el consejero Insular de Agricultura Ganadería Pesca y Aguas de Riego porque es la parte que le toca a usted don Jesús efectivamente Valtén que es la empresa que se encarga de destinar las balsas y el agua de riego y hoy está contento le han llenado las balsas bueno yo creo que es importante importante el día de hoy no solamente por las balsas sino por la cantidad de agua que cae y que permite que ese digamos excedente de agua por el sistema que tenemos de funcionamiento del mercado de que se almacena el agua que digamos que sobra porque no hay que regar pero también es cierto que hay determinadas balsas en la isla y hay balsas importantes que tienen tomaderos que recogen el agua de la lluvia por ejemplo Valle Molina hoy ha recogido en torno a 400 metros cúbicos o sea que hay determinadas balsas que es importante y en otras balsas estamos trabajando ¿y luego qué hacen con esa agua? ¿se la venden a los agricultores? ¿cómo lo hacen? es un agua que se mezcla con otras aguas que se compran en el mercado Malten funciona de la siguiente manera o sea el sistema de agua funciona de la siguiente manera vas al mercado de agua el agua en el mercado es privada tú vas compras el agua y la almacena después está el sistema de los tercios tú tienes agua un ayuntamiento o tienes tu propia agua porque tienes finca en caso de que sobre el agua pues el sistema de los tercios un tercio es para Balten digamos por la gestión que tiene un tercio a libre disposición y el tercio propio de quien deposita el agua esa es la forma principal de alimentarse el agua estamos hablando de que Balten a lo largo del año compra muchísima agua además de en el mercado el agua que proviene regenerada de las depuradoras y el agua desalada que compramos tanto en Granadilla como en Fonsalía para poder alimentar determinadas balsas principalmente en el sur digamos que es un conjunto de compras de agua en determinados puntos para poder llenar las balsas que además después en determinadas balsas como Valle Molina principalmente es la balsa que tiene digamos más capacidad porque el tomadero se alimenta en la zona de Finca España del Barranco de Santos y la llevamos y la derivamos hacia Tegues pero bueno hay otras balsas que también tienen tomaderos y otras como la balsa Lomolvalo en Guía de Isora que estamos trabajando también en un proyecto no todas tienen la capacidad dada la distancia que pueda haber del Barranco para tener tomadero pero intentamos dentro de la medida de la posible poder compensar con agua la lluvia que tiene un doble efecto mejora también la calidad del agua bueno y usted que es el responsable de la agricultura todo eso se beneficia de la agricultura de alguna manera directamente por el agua y directamente por el suelo no nos olvidemos que también el agua de lluvia lo que tiene que por su pureza facilita el lavado propio de los suelos que tenemos en la isla muchas veces los suelos porque hay una deficiente calidad del agua en determinadas zonas o bien por el propio porque se le añaden los determinados digamos unos abonos al suelo hace que haya digamos una sobrecarga evidentemente esta agua que cae del cielo que es una agua como digo pura pues lo que hace también es un efecto de lavado del suelo y facilita que el suelo tenga una mejor característica pero hay agricultores que lo están pasando mal con esto del agua por ejemplo en Vilaflor me contaban el otro día lo están pasando muy mal porque no le llega el agua de Fonsalía porque está muy lejos y no es el sitio porque están a una altura determinada a esa gente como le ayuda bueno pues en esa gente lo que tenemos es un plan específico para cada balsa como bien has dicho hay problemas que son reales y es verdad que tenemos los problemas ahí problemas que derivan de las características propias de la isla la geografía a la altura donde es más complicado pero ahí lo que tenemos diseñado en el caso de Lomo Lvalo en Guía de Isora y en actos de Trevejo mejor dicho en Trevejo zona de Vilaflor la zona de Vilaflor permutarla por esa agua que es de buena calidad y poder introducirla en esa conducción de Tagara-Trevejo que ocurre que para esa conducción de Tagara-Trevejo solo hay dos galerías que pueden alimentar debido a la altura que es Tagara y Niágara pero aparte de eso hay otra galería que es La Canal que hemos recientemente durante este verano podido comprar mayor cantidad de agua y lo que hacemos es poner más agua en la balsa de Trevejo es cierto que la situación no ha sido como la anterior hemos estado a unos niveles la verdad que bastante aceptables generalmente por encima del 20 otros años prácticamente llegábamos al 5, al 6% teníamos que cortar el suministro pero a veces nos olvidamos que también Valtén en esa zona de Vilaflor digamos por solidaridad lo que hace es que parte del agua que tiene contratada se la da al ayuntamiento porque evidentemente siempre prevalece el consumo urbano una tercera parte prácticamente del agua que nosotros tenemos de Valtén en las zonas altas de Vilaflor la cedemos al ayuntamiento ¿pero eso es más barato que comprar el agua en la galería? ¿ustedes le venden el agua a los agricultores? si hubiese agua no es cuestión de dinero si hubiese agua Valtén tendría la capacidad de comprar el agua la cuestión es que en determinadas zonas por determinadas cotas y no solamente el agua sino la calidad del agua el agua de Tágara la conductividad es muy alta y ese es el otro problema tenemos que buscar agua de buena calidad agua de mala calidad seguramente podríamos coincidir pero no es la solución porque lo que podemos hacer es colmatar y estropear digamos ¿esto me está diciendo que el agua por ejemplo de salada no sirve? pero el agua de salada no se puede elevar a 1300 metros por una cuestión económica lo que hacemos es que el agua de salada que producimos en digamos la idea que ya estamos trabajando el agua de salada que se produce en la costa de Guía de Isora como las galerías de Tágara que es de peor calidad pero la galería del Niágara que está en las zonas altas de Guía permite llevar agua buena a Vilaflor lo que estamos trabajando es buscar un sistema de permuta que nosotros que nosotros podamos permutar agua de salada que Valtén pueda comprar y permutar por agua de Niágara en zonas altas que nos permita no bajarla hacia la costa no bajarla hacia la agricultura sino poder derivarla por el canal Tágara Trevejos hacia lo que es la zona de Vilaflor eso está pensado en Guía de Isora lo que hemos hecho ¿pero pensado y hecho? pensado y negociando porque estamos hablando de una negociación que tienes que ir al mercado si es cierto que estamos trabajando en otra pequeña obra el problema es que pasa por un espacio natural y tenemos que digamos los permisos administrativos son más largos que es para poder conectar esa galería de Niágara con la conducción Pero entonces no te entregan los problemas que tienen actualmente los agricultores que están en esa zona pero no quiero hablar solo de esa zona Pero ha mejorado ha mejorado ciertamente todavía tenemos una necesidad pero ha mejorado como digo de poder introducir el agua de la canal en dicho canal Pero por ejemplo los agricultores de papas en este momento dicen que tienen problemas para la siguiente cosecha porque no ha llovido lo suficiente porque ese agua es mucho más cara y eso va a incrementar los costes de producción Somos conscientes Pepe pero lo que está claro que la meteorología ojalá la pudiésemos controlar Evidentemente los cultivos ¿Pero lo podíamos o de alguna manera todo eso paliar con algún tipo de negociación con la mezcla de agua de galerías más las que tengan en la balsa Si hacemos todas las medidas que están a nuestro alcance lo estamos haciendo Ejemplo en Lomolvalo hemos hecho una obra la ha hecho el Consejo Insular de Agua nosotros habíamos hecho una previamente que nos permite elevar hasta casi 9.000 metros cúbicos de agua desalada a la zona de la balsa de Lomolvalo Eso nos permite también jugar como he dicho con la balsa de Trevejas pero también hay otras zonas en las que entendemos que hay que trabajar que es la balsa de Montaña Taco en Buenavista y también estamos trabajando en ampliar la capacidad de desalación porque ahí hay agua lo que pasa que digamos que la capacidad de desalación no es la adecuada y tenemos que la calidad no es la adecuada y tenemos que trabajar ya estamos con el proyecto de tramitación ambiental para ampliar la capacidad o sea ya existe un sistema de desalación pero tenemos que ampliar la capacidad para desalar agua de galería o sea agua mala de galería estamos trabajando ya bueno los proyectos de agua regenerada las depuradoras están en marcha de Jaronas se incorpora la ampliación de Jaronas se incorpora ahora dentro de poco en el mes de noviembre ya se entrega la obra por parte de la comunidad autónoma al Consejo Insular de Agua y eso nos permitirá tener mayor cantidad de agua regenerada eso sí está todo bien porque por ejemplo en la de Fonsalía al final el problema estaba en que las tuberías de salida no coincidían con el diámetro de las tuberías del reparto bueno pero eso se solucionó en su momento pero claro pero ahora se solucionó y ahora no hay problema en principio no incluso se prevé que se pueda alimentar con agua regenerada sin necesidad de hacer digamos otras conducciones sino directamente pero sí es cierto que necesitamos y estamos trabajando ya en ello pero que ni siquiera vamos a esperar por el Estado porque yo creo que si hay cosas que esperamos por el Estado igual se retrasan demasiado hacer una pequeña balsa de regulación en la charqueta en la zona alta donde está justamente la obra de elevación de agua desalada hacia lo que sería la balsa en la zona alta y ahí va la futura depuradora comarcal del oeste que sería de digamos de guía de sobra y de Santiago y ahí tiene que haber una pequeña balsa que va asociada a ese proyecto pero ese proyecto evidentemente todavía tardará y la idea es que el propio consejero consular de agua el consejero ya lo hemos hablado de Manolo Martínez para digamos tramitar ese proyecto sin necesidad de esperar al Estado y podamos tenerlo a disposición Hablemos de cultivo don Jesús porque esta mañana incluso ha salido una información de que la Agencia Estatal de Hacienda ha realizado una serie de inspecciones en el que incluso han metido en esas inspecciones una serie de entidades dedicadas a la agricultura aquí en Canarias que estaban casi lavando dinero ¿Cómo les afecta? ¿Ha seguido usted esa información en el día de hoy? Evidentemente la he leído las que se han hecho en Canarias en Tenerife yo no tengo constancia que se hayan hecho entiendo que se habrán hecho si hablan de Mercas no hablan de Mercas de Mercas Las Palmas entiendo que no se ha hecho en Tenerife porque hoy mismo estaba con el gerente y tuvimos consejos de administración de Mercas Tenerife ¿Y no tenían noticias de esto? Sí, la noticia sí pero que no se haya producido en Mercas no teníamos noticias Dicen que en Tenerife había tres entidades a las que se le ha investigado incluso a que se le ha incautado parte del material Yo lo que digo que la administración está para lo que tiene que hacer que es actuar y las inspecciones tienen que hacerlas y nosotros siempre hemos dicho desde Mercas Tenerife que no nos oponemos todo lo contrario a aquellos inspectores de calidad agroalimentaria pues para llevar los controles que tienen que hacer nosotros llegamos hasta lo que nos permite la propia legislación pero el control de Hacienda lo lleva Hacienda el control alimentario no lo lleva al Mercas Tenerife Claro, pero es que fíjese nos encontramos ahora con este problema de Hacienda nos hemos encontrado antes con el problema incluso está surgiendo ahora mismo de los robos de aguacates en fincas que llegan en partida a los Mercas y que no hay quien le controle de donde proceden esas producciones Yo en eso discrepo porque se ha hablado mucho y eso no es así en el Mercas Tenerife llevamos un control interno de los establecimientos que puede haber alguien que intente colarla no podemos garantizar el control absoluto al 100% pero llevamos controles incluso antes de lo que se habló en su momento de los aguacates se habían hecho nuevas inspecciones por parte del ICA se hizo inspecciones por parte del ICA recientemente se han hecho inspecciones cuando se ha detectado digamos grandes partidas de vino de vino de mesa o de uva pero eso saliendo camiones del Mercas con uva para hacer vino encabezado no eso es vamos a ver hay cosas que son legales y cualquier digamos empresario que tenga una empresa aquí de distribución puede traer vino de fuera siempre y cuando lo venda como vino de mesa donde hay que llevar el control es que después se lleve a cabo ese proceso ¿y no se va a encabezar ese vino para darle luego en una mezcla? yo no sé es como si tú por ejemplo el alcohol que se vende en una farmacia que es alcohol digamos alcohol de vino no lo puedas vender porque lo puedan usar para poner el alcohol al producto vamos yo creo que hay cosas que lo que sí tiene que hacer pero aquí en el pasado incluso hubo alguna actuación del cabildo Pepe nosotros nosotros hacemos digamos los controles que nos permite la ley lo que no es competencia tú ya no puedes porque es ilegal hacerlo o sea no tendría ningún tipo de validez pero han salido camiones con uva del Mercas Tenerife para ir a bodegas que no se tiene ningún control y esa uva no era bueno pues cuando hay un camión en el Mercas Tenerife se comunica en este caso se habla con el ICA para que lleve a cabo el control oportuno llegan los inspectores del ICA que es lo que hacen y han hecho en este caso concreto que estás hablando se ha ido directamente a la empresa para saber exactamente a quién va dirigido ese digamos ese producto ese cargamento y después cuando se sabe a quién va dirigido ese producto ese cargamento se va al lugar donde está dirigido el cargamento para comprobar que se está haciendo pero de eso no tenemos conocimiento no tenemos conocimiento que no tenga ningún tipo de seguimiento pero que no lo hacemos nosotros nosotros si hacemos el seguimiento pero hay una cosa que se llama ley de protección de datos hay una cosa que se llaman expedientes que tú no te puedes saltar a la torera porque igual resulta que lo que está haciendo el señor es legal o sea nosotros lo que no podemos es culpabilizar ¿cómo va a ser legal sacar un camión de uva que procede de fuera de Canarias y luego hace un encabezamiento de vino aunque le ponga la etiqueta de vino de mesa Jesús y dicen que es vino de tener a ver evidentemente yo no comparto esa práctica pero si esa práctica está legalmente permitida yo no soy nadie y está legalmente permitida Pepe ¿sí? pues eso a los viticultores que se preocupan que tienen su denominación de vía le están haciendo un daño increíble comparto plenamente tu opinión pero mi opinión no puede estar por encima de la legislación y si la legislación dice que cualquier empresa puede traer vino de esas características o puede vinificar como vino de mesa esas características siempre y cuando lo embotelle como vino de mesa y sea vendido como vino de mesa es legal lo que hay que controlar es que efectivamente no hagan algo que va para vino de mesa que le den otro uso yo estoy seguro que las bodegas hoy en día las bodegas yo creo que en ese sentido son bastante responsables las bodegas con denominación de origen yo sinceramente tengo mis dudas es más defiendo a las bodegas que trabajan o están integradas entre las denominaciones de origen porque también los consejos reguladores de las denominaciones de origen de la isla también trabajan en el control no solamente la administración que corresponde en este caso al gobierno de Canarias el control sino también los propios consejos reguladores llevan a cabo inspecciones llevan a cabo controles que les competen pero ahí no puede haber algún tipo de trampa lo digo porque ahora tenemos una denominación de origen de Tenerife una denominación de origen de Islas Canarias ¿a usted qué le parece esa denominación de origen? bueno yo siempre he dado mi opinión y va en la línea que has comentado no en la que me preguntas no tú has dicho que hay que defender al viticultor yo siempre he dicho que no la comparto siempre he dicho que no la comparto y voy a explicar mi motivo y es un motivo claramente lógico soy el consejero del cabildo de Tenerife evidentemente yo tengo a la vez que tú dices que tengo que defender a los viticultores frente a ese tipo de práctica también tengo que defender a mis viticultores los viticultores en la isla de Tenerife frente a quienes no traen uva de la península pero traen uva de otra isla para vinificar vino perfectamente legal ojo yo no estoy diciendo vamos a dejar las cosas claras perfectamente legal pero que van en contra de la propia viticultura por tanto cuando hablamos del vino yo creo que nos olvidamos muchas veces de lo que es el valor más importante de la cadena que es el viticultor que es el que está en la tierra quien es el que asume el riesgo por tanto yo digo que si hay una denominación de origen que lo que permite es traer uva de fuera en detrimento de la uva de aquí y que ese detrimento de la uva de aquí va en contra del propio sector del propio viticultor de aquí yo no la puedo compartir yo no estoy en contra pero no la puedo compartir ¿y hace algo con ese no compartir o solamente lo hice y ya está? vamos a ver si hay un marco legal que ellos lo cumplen volvemos otra vez a lo mismo mis ideas pueden ser ideas políticas pueden ser ideas empresariales pueden ser ideas de cualquier tipo pero no puedo ir en contra de algo que está claramente establecido que dice legalmente que si hay una denominación de origen canaria puede traer uva de las distintas de las distintas islas y puede haber un trasvase de uva y botellar yo particularmente como te digo no lo comparto no es la primera vez que los presos y lo he dicho ya claramente vamos a hablar de otros productos el aguacate que ahora está en unos precios realmente prohibitivos eso ¿cómo es posible que el aguacate esté en algunos sitios a 8 euros a 6 y en la península aguacate que no se da en la península sino que posiblemente proceda aquí esté a 4 euros bueno yo creo que aquí hay que darle un tirón de orejas a más de uno y hay que ser claro y sincero pero no solamente por el precio sino que digamos que algunos intentan sacar rédito de algo que al final perjudica a todo un sector yo creo que cortar aguacate en una determinada época cuando el aguate todavía no digamos no tiene la suficiente grasa o materia grasa que marca la legislación que al final sabes que no va a madurar adecuadamente que al final digamos ese aguacate prácticamente no va a servir para mucho yo creo que lo que estamos haciendo es tirando piedras sobre nuestro propio tejado pues no comparto no comparto esa opinión pero ¿cómo es posible que se venda más barato fuera que aquí? si tiene que sumar el coste del transporte no lo tengo tan claro porque en la península te digo que hace poco estuvimos en la fluya Traction unos días y hablaban también de los precios desorbitados del aguacate en la pero un precio desorbitado para ellos pueden ser 4 o 5 euros pero no nos olvidemos que en Canarias no puede venir aguacate digamos frutas tropicales digamos hay un marco legal que te impide que entren determinados productos de fuera y evidentemente por eso digo que lo que hay que hacer es intentar buscar variedades que te permitan copar el mercado en determinada época del año porque aquí casi siempre trabajamos con haji y con fuertes digamos con las variedades antiguas pero lo que tenemos que buscar algún tipo de variedad que la hay que te permite copar el mercado en determinada época como la que estamos hablando sobre todo en verano donde los precios pueden ser más atractivos pero no digamos no yendo contra el propio sector no tiene ningún sentido cortar aguacates antes para vender aguacates que al final lo único que van a hacer es perjudicar cuánto ha perjudicado el robo masivo de aguacates ayer mismo hemos visto en los periódicos como habían descubierto sacos enteros de aguacates que habían robado en una finca con 400 o 500 kilos creo que eran y los habían pillado porque la ley actúa y cómo es posible que se puedan robar 500 kilos de aguacates y nadie los vea de verdad eso es que a mí me cuesta mucho trabajo yo tengo aguacates y te puedo asegurar que seguro y naranjas y es más me he encontrado más de uno que dice me acuerdo de cuando pasaba por tu finca que buenas estaban las naranjas te dicen y además te reconocen que alguno entraba pero no estamos hablando de robo estamos hablando de bueno digamos de pillería por llamarlo de alguna manera pero si es cierto que es complicado es complicado digamos establecer en tu propia finca un sistema para poder controlar los aguacates pero tiene que ser un trabajo de todos y sobre todo responsabilidad de quien compra ese aguacate que no se sabe de qué procedencia si cada uno es responsable y sabe que lo que está comprando tiene dudosa procedencia pues evidentemente va a favorecer lo que tú estás hablando que se produzcan robo porque si todos somos responsables y todos sabemos que no vamos a permitir el comprar aguacate de una procedencia dudosa porque además hay que indicar claramente la procedencia pues evidentemente vamos a tirar piedras contra nuestro propio pecado pero eso pasa lo mismo que con las papas ¿cómo es posible que cueste menos un kilo de papas egipcias que un kilo de papas aquí? que el egipcio lo ha tenido que traer hasta aquí por muy barata que haya sido su mano de obra ¿eso cómo se explica? bueno se explica por muchos motivos volvemos otra vez a lo mismo que te dé la explicación no significa que la compartas estamos hablando de que en el caso de grandes extensiones es mucho más fácil no solamente por mano de obra pero la mano de obra en muchos países es muy barata estamos hablando de que cuando cultivas en grandes extensiones evidentemente el coste de producción por kilo es mucho más barato y al final pues tristemente resulta que el coste del transporte es más barato que todos los costes que tenemos nosotros aquí cuando estamos hablando que aquí tenemos el inconveniente que son pequeñas pequeñas producciones bueno con unas características propias de que bueno del agua del coste del personal el coste digamos el coste de producción por eso bueno tenemos que competir en determinadas épocas y somos competitivos en determinadas épocas cuando ya se pone a producir no solamente Egipto se pone a producir Inglaterra se pone a producir digamos los países los países del norte de Europa papa cuando llega el verano es donde tenemos las dificultades por eso tenemos que buscar la manera de producir y siempre se ha dicho de intentar producir la papa en una época determinada donde no vamos a tener prácticamente competencia porque el clima en esos países no acompaña y eso es lo que tenemos que intentar pero aquí hay quien acumula esa papa en estocaje y después no la meten en el mercado y encontramos papa muy barata de fuera y no la de aquí eso quien lo hace el agricultor o el intermediario el intermediario pero por eso le digo y en que parte tiene que haber porque yo estoy seguro que alguien tiene que intervenir en eso si al agricultor no le sale rentable esos cultivos pues los abandonará que es lo que nos está pasando cada día tenemos menos agricultores nosotros intentamos como administración que eso no ocurra primero no solamente cultivando y como lo evita pues tienes que ser más competitivo Pepe independientemente de que hay cosas en las que nosotros no podemos actuar porque evidentemente el control son los intermediarios una parte de comercio lo cantaban los sabandeños eso es cosa de los intermediarios pero en la parte que a usted le compete en la parte que a nosotros nos compete primero estamos hablando del trabajo que se hace en agua tanto en disponibilidad como en calidad estamos hablando del trabajo que se hace con las papas antiguas con ese protocolo de exportación que esperemos que desde el Estado y desde la Unión Europea se pueda aprobar que nos permita exportar esas papas antiguas digamos el trabajar con productos con variedades locales porque en muchos casos lo que estamos hablando es que las variedades locales están más adaptadas a nuestro clima tienen más capacidad de producción son variedades que no encuentras en otras partes desde el punto de vista gastronómico tienen otro mercado lógicamente ahora si vamos a producir igual que si sembramos tomate un tomate comercial eso lo hemos perdido todo hemos perdido todo todo lo que teníamos pues estamos trabajando en recuperarlo ¿dónde? ¿dónde? pues mira te voy a explicar Cultesa desarrolló porque cuando tú sales fuera ¿qué es lo primero que te achacan? que no tenemos un cultivo no tenemos un tomate característico no, pero lo tuvimos fíjese que hay un sitio donde le dicen tomate tipo canaria sí, pero eso nada eso olvídate porque eso siembran variedades comerciales la Daniela la otra o sea, siembran una serie de variedades comerciales o sea, se han sembrado durante mucho tiempo que eso no favorece para nada porque eso lo vas a encontrar esas variedades comerciales en muchas otras partes del mundo donde vas a producir nosotros estamos trabajando y sacamos el tomate 100% la primera variedad comercial 100% canaria autorizada que era el tomate orone estamos trabajando con el Instituto Biomolecular de Células y Plantas de Valencia que fuimos hace como un mes y medio la gerente de CULTES de CULTES de CULTES de Agricultura y yo con ellos para ver cómo iba ese proyecto en ese proyecto lo que estamos dando es mayor resistencia al tomate no con cruzamientos genéticos sino con cruzamientos entre variedades normal como puede haber en muchos casos para darle un tomate porque si nosotros no tenemos primero la materia prima de calidad un tomate que es el que tú dices se ha perdido ese tomate canario y es verdad pues lo primero que tenemos que hacer y es lo que estamos trabajando recuperar el tomate además de recuperar el tomate sabemos que el gobierno de Canarias ha trabajado en esa ayuda a la hectárea de 15.000 euros o sea una ayuda muy importante y es cierto que el tomate a diferencia de otros cultivos tiene un gran inconveniente que hay que hacer una inversión importante al inicio porque está claro que tienes que trabajar con una serie de invernaderos que tienen que estar protegidos para la flaga y la semilla que cuesta lo suyo bueno pues eso es lo que estamos trabajando nosotros en el tomate orone que seamos capaces primero de que cuando vayamos fuera nos identifiquen por un tomate claramente porque si vamos a seguir sembrando variedades que no son de aquí que las siembran en otros lugares que no nos identifica que no nos caracteriza pues sinceramente Pepe yo creo que no lo vamos a conseguir y te digo ya hemos hemos conseguido el orone hemos hecho el primer cruzamiento ya tenemos los primeros resultados y digo no cruzamientos genéticos porque hay que dejarlo claro se está cruzando con otra variedad que le aporta resistencia al tomate y estamos buscando que se mantengan las características propias de ese tomate canario ese tomate rojo ese tomate digamos y con un sabor especial con un sabor especial pero un tomate que también de cara a la exportación porque tenemos que entender que ese tiene que ser el destino pues se pueda se pueda se pueda exportar con una característica también de dureza que es determinada pues yo espero que en un año porque las cosas no son de un día para otro porque hay que hacer pruebas hay que hacer ensayos organolépticos hay que hacer ensayos en campo tengamos ya prácticamente ya veo que la teoría la tiene bien estudiada y bien planificada no la práctica la práctica está la práctica la práctica está cuando tengamos ya el digamos las pruebas ya digamos más avanzadas te traeremos no pero bueno no es que me lo traiga a mí lo importante es que esté en el mercado que en este momento en el mercado está el plátano perdón el tomate marroquí ahora hablaremos del plátano pero el tomate marroquí que tiene casi el mismo trato que si fuera de aquí el que ya no tenemos esas grandes extensiones de tomateros como tenía usted es del sur usted sabe de lo que le estoy hablando yo soy de guía de Isora y sé cómo ha evolucionado el cultivo del tomate por eso nuestra preocupación y no es preocupación sino es preocupación y ocupación insisto nosotros si no tenemos un producto diferenciado que nos que nos permita competir con otros con otros con otros espacios pero para eso hay que ayudar al agricultor y ayudamos pero tú crees que con 15 mil euros a la hectárea que le da el gobierno de Canarias que es una ayuda que no tiene otro cultivo pero eso lo que están consiguiendo con eso don Jesús es que en este momento los agricultores están más pendientes de qué tipo de ayuda tiene un cultivo en concreto antes que meterse a saber por la meteorología te voy a dar la razón en una parte y en otra no te voy a dar la razón en una parte porque yo también soy de esa misma opinión que al agricultor y el empresario en general lo que no puede hacer es ver qué subvenciones hay para iniciar una actividad porque eso no puede ser y eso ocurre y es verdad ocurre mucho y esa idea tenemos que desterrarla tenemos que profesionalizar o tenemos que seguir profesionalizando aún más el sector evidentemente puede haber ayudas como las hay para los jóvenes agricultores hay ayudas específicas a la hectárea hay determinadas ayudas pero el negocio tiene que ser rentable y estamos hablando de que para tú vender algo tienes que ser competitivo pero para tú vender algo insisto si no tenemos un tomate de calidad una materia prima una materia prima una semilla que dé lugar a un producto de calidad yo creo que nos va a terminar de costar y créeme que se están haciendo muchos esfuerzos para poder levantar y otra vez digamos el sector del tomate sí eso va a costar mucho trabajo y luego tenemos los plataneros que en este momento hay una serie de plataneros que le sacan dinero a la mata incluso casi sin hacer nada porque depende de la época en la que corten ni siquiera se tiene que ocupar en venderlo que tiene una serie de ayudas que tiene una serie de primas y que está echando a perder todo eso en la península nos está costando ya trabajo tener plátano canario porque la pregunta es ¿tú crees que nos está costando o están haciendo que nos cueste? porque eso también habría que plantear cuáles son los motivos porque a lo mejor una me voy a nombrar una empresa de distribución alimentaria una empresa de grandes supermercados pone un diferencial de precio del plátano lo mismo lo estaba hablando con los plataneros hace tres días en Madrid que están poniendo la banana a 1,10 y a lo mejor el plátano de aquí el plátano canario a dos y pico vamos ¿con qué fin? para sacar el mercado porque también tienen intereses comerciales de importación de banana entonces también habría que preguntar y en eso le doy la razón al platanero lo que no puede ser si tú quieres potenciar el plátano canario que en tus lineales en tus lineales y déjame acabar Pepe en tus lineales pongas un diferencial tan grande de precio porque lo que estás haciendo es llevando al consumidor a elegir el plátano de fuera en detrimento del plátano canario ya pero yo creo que la perversa situación en la que están es en algunos que ni siquiera tienen que preocuparse en vender sus producciones Jesús que depende de la época del año en la que le toque cortar a lo mejor va a la pique y le pagan exactamente igual que si tiene que poner ese plátano en un mercado en Madrid pues yo no lo tengo tan claro yo creo que el sector del plátano se ha dado que la digamos que la situación es compleja la situación es compleja que habrá épocas buenas hay épocas malas pero que no las épocas malas le tocan a los mismos de siempre y usted lo sabe porque le vienen a protestar que siempre le toca a los mismos y a las épocas buenas siempre le toca también a los mismos mira Pepe yo te digo una cosa el cabildo de Tenerife no tiene ninguna ayuda a los plataneros tiene ayuda a los paperos tiene ayuda en este caso a los cereales a los cereales de aquí tiene numerosas ayudas ¿qué cereales tenemos? ¿qué cereales tenemos? pues mira lo poco que tenemos lo tenemos gracias al cabildo gracias a que le damos 17.000 euros a la asociación de cosecheros exportadores a la asociación de cosecheros de cereales de Tenerife le subvencionamos la máquina le subvencionamos le damos una subvención específica para muchas cosas hacemos la subvención para la rotación del cultivo entre papa y cereal para también favorecer digamos el correcto estado sanitario de los suelos donde se cultivan tenemos bueno tenemos pero por ejemplo tenemos trigo para el pan simplemente que consumimos en la isla no no tenemos no tenemos trigo porque no tenemos esas extensiones no tenemos esa subvención pero Pepe vamos a ver pero si hemos tenido aquí zonas de granero Jesús teníamos zonas de granero en la laguna teníamos zonas de granero en Valle Guerra teníamos zonas de granero en los hilos ¿tú sabes las zonas que tenemos por qué se mantienen gracias al cabildo de Tenerife porque ha apostado por ese sector incluso dentro de sus dificultades ¿usted cree que tenemos condiciones para tener esa autonomía de producción? estamos hablando que el último dato el último dato estamos hablando de un 20% de abastecimiento de autoabastecimiento en Canarias evidentemente es un dato bajo en función del tipo de cultivo será mayor o será menor pero está claro que nuestra voluntad y además no solamente estamos hablando de autoabastecimiento yo creo que hay que cambiar la mentalidad ya en el sector primario en el sentido de que yo soy de los copines que hay un cambio climático yo no soy científico pero yo creo que ha habido un cambio en el clima vamos a decir un cambio climático pero ha habido un cambio en el clima y cuando dije antes que tenemos que trabajar con nuestras variedades locales nuestras variedades autóctonas van en que son las que están adaptadas a nuestro clima y cuando estamos hablando de variedad local estamos hablando de eso de proteger nuestra biodiversidad local estamos trabajando de producto local que no existe en otra parte del mundo estamos trabajando de especies que están más adaptadas a nuestro entorno que tienen mayor producción y evidentemente se adaptan mejor o sea que no solamente vamos a enfocarlo por ahí y es cierto que nos gustaría que tuviésemos más sí pero hacemos hacemos mucho con la asociación de cosecheros de cereales de Tenerife para este tema pero cada vez eso está reduciéndose cada vez más en la superficie cultivada por cereales si usted mira si usted mira en los informes de los últimos 10 años cada vez vamos reduciendo un 3% de esa capacidad entonces al final vamos a tener que depender únicamente exclusivamente de lo que venga de fuera mire exportar pero a ver Pepe porque de todas formas el trigo barbilla también que es el principalmente que se cultiva tiene una serie de digamos de dificultades para determinadas para determinados tipos de productos a la hora de elaborar digamos todos los trigos no son iguales ¿vale? pero lo que te digo hacemos más de lo que parece con las papas no solamente aparte de la rotación de cultivo el plan insular de la papa hacemos a través de culteza hacemos un gran trabajo para los agricultores en cuanto a las semillas saneadas nos encargamos de sanear la semilla a un coste lo vendemos a un coste inferior al que nos cuesta al que nos cuesta seguro se quejan de eso de que el precio de la semilla es un precio te digo una cosa están a la mitad hasta este año estaban a la mitad de lo que es el coste real de producción de esa semilla ese edificio lo asume el cabil estamos trabajando en el proyecto MD2 de piña de piña tropical que va bastante bien es una piña que tiene un margen estamos trabajando con un proyecto ya el otro día con el consejero del gobierno con Narvay para ver si ya firmamos el convenio de cesión de ese patrón por parte delicia de ese patrón vegetal Don Julián que es un patrón característico de aquí de Canarias resistente para mejorar la calidad del material vegetal que se entregan a los agricultores para nuestros aguacates estamos con estamos con la piña estamos con las semillas de Guayonges hacemos un trabajo extenso a través de las agencias de extensión agraria que a veces nos olvidamos que las agencias de extensión agraria prestan un servicio de tú a tú con los agricultores con un sistema que se llama Agrocabilo que le da la información del riego la información de fitosanitario la información de los posibles daños que se pueden producir porque hay algún tipo de plaga a veces yo creo que el cabildo no es el gobierno de Canarias pero es la administración más cercana en ese tipo de cosas y eso es lo que hace sí pero la agricultora ahí encuentra mucha teoría y poca práctica con el picudo de la platanera le ha pasado eso con las plagas de la papa lo mismo y fíjese este año ni siquiera no va a tener la miel pero la climatología nosotros no la podemos controlar la climatología las enfermedades que han afectado a las abejas que se nos han ido demasiadas colmenas bueno yo no tengo esa no tengo esa opinión ni tengo esa información vale al respecto de que hayamos tenido tantos problemas sanitarios y hemos tenido problemas en muchos casos casi siempre debido a la a la climatología y eso hace que tengamos una menor una menor producción hoy mismo estamos celebrando hoy mismo inauguración del noveno congreso nacional de apicultura lo tenemos en Tenerife ¿por qué? porque hemos desarrollado un trabajo durante muchos años con Apitén con la asociación de apicultores de Tenerife donde el cabildo sabe lo que hace que muchas veces se nos critican por otras cosas pues el cabildo lo que hacía en su momento es extraer la miel y envasarla hoy en día las estamos montando una serie de salas de extracción porque entendemos que el sistema no funciona mejor solamente con el envasado se lleva el envasado y nosotros Casa de la Miel cabildo de Tenerife se encarga de envasarle la miel a los productores hemos creado una marca en su momento que se llama El productor hemos cambiado el formato del productor pero esa marca lo que permite que aquellos pequeños apicultores que no tienen capacidad de venta no tienen capacidad de comercialización utilicen una marca en común para poder vender tenemos los grandes eventos de gastronomía llevamos la miel trabajamos con la Casa de la Miel con la denominación de origen protegida hacemos los análisis trabajamos con el sector vitivinícola en el laboratorio tanto de la miel como del vino trabajamos de forma gratuita le damos los prestamos los servicios a los viticultores que cualquier viticultor lleva a la agencia de extensión agraria una muestra de su uva para saber cuáles son los grados necesarios para poder cortarla para poder vinificar y ese viticultor sabe con ese dato que hacemos desde el Cabildo Tenerife a través de las agencias de extensión agraria que hay que hacer más seguramente Pepe habrá que hacer más claro porque yo insisto que me parece que trabaja muy bien la teoría pero que luego en la práctica pero si te estoy diciendo lo que hacemos o sea no te estoy diciendo lo que vamos a hacer yo le estoy diciendo lo que hacemos la demanda que hace el sector cada uno de sus sectores dime la demanda para saber exactamente cuál es la demanda ¿cuánto vamos a tener este año de producción de miel? bueno esa pregunta ¿de verdad crees que en el sector primario saber lo que va a ocurrir? no yo le digo ¿cuánto vamos a tener de miel? si vamos a tener mucho menos de la mitad de lo que es habitual de tener en esta isla mucho menos de la mitad fíjese ¿y sabes lo que hicimos nosotros con eso? pues le dimos una subvención a los apicultores para comprar la alimentación como no ha habido como no ha habido floración no ha habido digamos suficiente alimentación por parte de las abejas y como no ha habido suficiente alimentación la mayoría de los apicultores tuvieron que comprar digamos alimento para poder alimentar de forma artificial a las abejas y en eso estuvo otra vez el cabildo tenedí dando una subvención al sector seguiremos discutiendo sobre esto don Jesús usted sabe que usted y yo discutimos sobre esto porque creo que se puede hacer mucho más muchas gracias por haber estado aquí lo haremos Pepe gracias don Jesús ha sido el políticamente incorrecto de hoy don Jesús Morales el consejero insular de agricultura ganadería pesca y agua sobre todo las de riego que es la competencia seguiremos hablando de estas cosas nos vamos feliz fin de semana que aprovechen ustedes todos estos días hombre nosotros trabajamos mañana viernes lo que pasa es que no se nos ve el lunes sí a las 9 Vanessa Luis Ravelo despide el programa como es habitual con la información meteorológica Endesa patrocina este espacio bienvenidos aún se esperan restos de la borrasca que ha dejado en la jornada de hoy en muy poco tiempo grandes cantidades de agua esto sucedía esta misma mañana en el punto donde nos encontramos en la avenida 3 de mayo en el corazón de Santa Cruz una buena tromba de agua producía que algún contenedor se deslizara puesta abajo mañana en nuestra provincia solo quedará un resto de este frente según la agencia estatal de meteorología habrá intervalos nubosos con probabilidad de lluvias débiles ocasionales temperaturas con pocos cambios en descenso en las mínimas en cumbres y el viento soplará flojo con predominio de las brisas en cumbres centrales el viento soplará del suroeste y el sábado para Canarias en general se anuncian intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en horas centrales por nubosidad de evolución probabilidad de chubascos ocasionales en vertientes norte de las islas occidentales durante la primera mitad del día y en el interior de todas las islas por la tarde y ya para el domingo se espera un día nuboso o cubierto con lluvias débiles a moderadas y probabilidad de persistentes en el norte de las islas de mayor relieve temperaturas con pocos cambios o en descenso en las máximas y el viento soplará del nordeste con intervalos de fuerte por la tarde y para el arranque de semana también vemos unas jornadas bastante lluviosas nada más que pasen ustedes un buen fin de semana nos encontramos el próximo lunes Endesa patrocina este espacio Grupo de comunicación en el día la dimensión de un líder Endesa 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 Endesa